Amén, Dios lo bendiga hermanos Es importante Entendernos lo que Allá en el Antiguo Testamento Cada uno llevaba su sacrificio Algo para presentar a Dios Y pero dice la palabra del Señor Aquí en el Antes de leer voy a leerles aquí Antes de leer la predicación Voy a leerles el Salmo 119 Vamos a leer la escritura aquí Este es el Salmo 81 Aleluya Vamos a leer aquí Salmo 81 dice Cantad con gozo a Dios Fortaleza nuestra Al Dios de Jacob Aclamada con júbilo Entonada canción Tañada el bandero El arpa del isió Y el salterio Tocad la trompeta en luna nueva El día Señalado en el día De nuestra fiesta solemne Porque estatuto es de Israel Ordenanza del Dios de Jacob Lo constituyó como testimonio En José Cuando salió La tierra de Egipto Y lenguaje que no entendía Aparte su hombro Debajo de la carga Sus manos fueron Descargados de los cestos En calamidad Clamaste Y yo te liberé Te respondí En los secretos del trueno Te probé junto a las aguas De Meribah Oye pueblo mío Ya molestaré a Israel Si me oyeres No habrá en ti Dios ajeno Ni se inclinará a ti Dios extraño Yo soy Jehová tu Dios Que te hiciste subir De la tierra de Egipto Abre tu boca Y yo lo llenaré Como él está hablando De la alabanza De la adoración En gratitud De lo que él ha hecho Por eso cuando uno está Cantando a Dios Pues dice Dios le estableció Que así sea La única manera De ser agradecidos con él Es adorarlo a él Gloria al Señor Entonces También Voy a leerles aquí El salmo 50 Nada más para Que ustedes se animen Que es una parte importante De la adoración Una parte importante Dice El versículo 23 El que sacrifica alabanza El que sacrifica alabanza Me honrará Y el que ordenare su camino Le mostraré la salvación De Dios Mostrando Como es que uno Pues cuando viene A adorarlo a Dios Es algo que a Dios Una manera de honrarle a él Y es más Si lo hace correctamente Ordenando su camino En otras palabras Sacrifica alabanza De la misma vez Es obediente A la palabra de Dios Dios dice Pues le voy a mostrar La salvación Muy bien Entonces vamos a leer Ahora sí Eh Profeta Ezequiel El capítulo 36 Bueno hay mucha Mucha escritura aquí Pero vamos a ver Si enfatizamos un poco 36 Vamos a leer Desde el versículo 24 Dice sí Ezequiel 36 Y yo os tomaré De las naciones Y os recogeré De todas las tierras Os traeré A vuestro país Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras Inmundicias Y de todos Vuestros ídolos Os limpiaré Y os daré Corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Observe el proceso ¿No? Observe el proceso Primero seréis limpiados Luego dice El verso 26 Y os daré Y os daré Corazón nuevo De que está hablando Pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y os daré Corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Escucha esto Y luego dice Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Es el proceso Primero la limpieza De que Dios Trae pues A su pueblo Lo siguiente Un cambio De espíritu Entonces El espíritu santo Viene a escena Y cuando el espíritu santo Viene a escena En la vida De la persona Dice Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y lo pongáis Por obra ¿No? Entonces vamos a Orar un momento Y luego continuamos Con La palabra del Señor Amado Jesucristo Gracias Por este día Por el esfuerzo De cada hermano Por el Señor El anhelo El respeto De cada creyente Para invertir Su día Su tiempo En esta hora Señor De poder estar Fijando Su interés Su atención En las verdades Que tu palabra Señor Nos declara Para este tiempo Ayúdanos Señor A ser sensibles La guianza De tu espíritu Para ser enfocados En las escrituras Que son La necesidad Del alma De cada creyente Para el día En el que nos saca a vivir Y de esa manera Señor Que el resultado Siga Siendo poderoso En la vida De cada creyente Para caminar Su jornada Aquí Agradándote a ti Que le importe A cada creyente Señor Lo que tú Tu opinión Tu dicho Señor De cada acción De cada creyente De cada creyente Entonces hermanos Entonces hermanos Entonces hermanos Pueden tomar asiento Gloria Señor De cada creyente De cada creyente Pues despertamos A entender Nuestra condición Entonces cuando entendemos Nuestra condición Pues estaremos Entonces decididos A cambiarla Ahora La palabra de Dios Pues dice la verdad Con respecto a nuestra condición Y es aquí Donde estamos viendo Este tema Donde el profeta Nos exhortó No solamente unirnos A una iglesia Sino a la palabra A recibir al Espíritu Santo Ahora si nosotros Tenemos una mente No humana Pues lo podemos Tomar de una manera Caída En nuestra forma de pensar Y podemos decir Ah entonces yo no me junto Con ninguna iglesia De esa manera estoy bien Nos damos cuenta Que es una unción Una unción de iglesia Y esa unción Es donde hace protagonista A lo que El hombre dice En la esfera De su mundo De sus sentidos En la esfera Del mundo del Espíritu En la esfera Del mundo de sus razonamientos Su imaginación Su memoria Sus afectos Por eso es que la gente Se da cuenta Que en esta hora En este tiempo Está una unción mundial En toda la tierra Está esa unción Sobre todo ser humano Donde la gente No está buscando Conocer la palabra de Dios Quieren hallar a Dios Pero ningún interés De ser expertos En la palabra de Dios Porque algo les hace entender Que nada más Pueden hallar a Dios Por la vía de iglesia Por la vía de religión O por la vía Puede que un predicador Les imponga las manos Pero ese es un gran engaño Entonces Pero eso ha sido suelto Sobre la tierra Y no puede el hombre Recibir aquello Que él no esté anhelando Que él no esté deseando Que él no esté buscando Y si la gente busca a Dios Fuera de su palabra ¿Cómo puede encontrarlo? ¿Cómo puede hallar Esa bendición? Pero es una unción Que está ahí Y fuera de eso Entonces Cuando uno no entiende Y no es lavado de eso Uno pues Empieza como Israel A dar vueltas En un desierto Y su estado de ánimo Su expectativa Su fe Todo empieza a decrecer Y terminamos Como no Escuchábamos antes En el mundo de la religión Y en el mundo de la religión Misma del mensaje Ah yo estaba En mi primer amor Cuando yo estaba En mi primer amor Estaba bien animado Estaba fuerte ¿Y qué pasó ahora? Encontraremos Un decrecer continuo En la persona Su estado de ánimo Va a ir disminuyendo En vez de ir creciendo ¿No? Porque la persona No fue sincera De buscarlo a Dios De la manera Donde él lo estableció Entonces Pero es diferente Cuando el cristiano Lo toma Dios Por su palabra Ese es poderoso Y es aquí Donde nosotros Queremos leer Algunas escrituras En cuanto a Cómo es que el hombre Puede acceder Al Espíritu Santo Cómo puede fracasar A ello Cómo puede acceder A ello Recuerda Hay una vida Definitivamente Más gloriosa Mejor para nosotros Solamente que necesitamos Ser instruidos Instruidos De todas las cosas Que no debemos operar Y de todas las cosas Que debemos operar Y luego sacarnos A una actitud Donde nosotros Entendamos Que las cosas Ya están disponibles Todo el precio Está pagado Que solamente se requiere Que tomemos actitud En Apropiarnos De las promesas De Dios ¿No? ¿Voy a leer el mensaje? ¿Qué es el Espíritu Santo? Para Poder avanzar En este tema Que es el Espíritu Santo Porque ese es El mundo El objetivo principal Del cristiano Lograr Recibir ¿No? Vida eterna Lo cual es el Espíritu Santo ¿No? No solamente Es solamente Dejar de hacer Cosas cerradas Eso pues Es algo bueno Que tal vez le ayude En su vida natural Pero no tiene nada Que ver con su salvación Pero es La necesidad De cada creyente Recibir El Espíritu Santo Y eso Aquí vamos a ver Algunos puntos Párrafo 27 De este mensaje Que es el Espíritu Santo Párrafo 27 Dice Ahora Hay una diferencia inmensa Entre nada más Un cristiano Y un cristiano lleno Con el Espíritu Santo ¿No? Es una diferencia grande Alguien que tiene el Espíritu Santo Y uno que no Un cristiano lleno Con el Espíritu Santo Ahora Tomemos esto Dice De la Escritura Y colocarlo exactamente En la Escritura En primer lugar Hay un cristiano Que profesa Ser un cristiano Pero si ese cristiano Todavía no ha sido lleno Con el Espíritu Santo Él únicamente Está en proceso De ser un cristiano Ahora es importante Entender eso Porque nosotros A todo el mundo Lo llamamos cristiano ¿No? Pero dice Hay gente que profesa Si yo soy cristiano Esa es una cosa ¿No? Pero la única manera De ser cristiano De una manera real Es cuando alguien Ve Ha recibido El Espíritu Santo Es como por ejemplo Cuando alguien Está estudiando Ingeniería Industrial ¿No? O electrónica Pues o de sistemas Él no dice Soy un ingeniero De sistemas Él entiende Que no lo es Pero que esté En el proceso Hacia eso Entonces Ahora es lo mismo En la vida cristiana Que tenemos que entender Hay dos cosas Pero pues La ignorancia Acerca del objetivo Claro Que la palabra De Dios contiene Ha sido pues Inundado en el mundo ¿No? Esa ignorancia Entonces la gente Empieza a operar En el mundo De la mentira Porque es terrible Y algo que debe Cuidarse la persona Es ser un mentiroso Diciendo No a quien No le engaño A nadie le engaño Cuando usted Llama cristiano Al que no es cristiano Esa es una gran mentira Que le va a poner Un obstáculo Que ya no va a ir Más allá Cuando usted opera La mentira Ya no va a ir Más allá Ya Ahí se va a estancar Cuando usted Piensa una mentira O dice una mentira ¿No? Entonces usted dice Hay mentiras Que usted sabe Que está mintiendo Pero hay otras cosas Que usted empieza a mentir Porque piensa Que es verdad Cuando usted escucha algo Alguien dice algo ¿No? De repente dice Oye mira Ha habido cierta cosa En tal sitio Usted escuchó eso Y se lo creyó Entonces usted lo hace correr Pero no se informa Puede que no sea así Entonces en este caso Escuchamos muchos veredictos Acerca de la escritura ¿No? Que nada más Uno llama cristiano Porque vemos a la persona Ya sea por su vestimiento Por frecuentar una iglesia ¿No? O porque lee una biblia Entonces la llamamos cristiano Y de esa manera Nosotros somos un mundo De mentirosos Ahora la mentira Más sutil Más escondida Pero es mentira Entonces eso le impide A usted avanzar más allá Y luego la gente dice ¿Por qué yo Ya no puedo avanzar? ¿Por qué me habré detenido? Bueno será el plan de Dios Todo echarle la culpa a Dios Otra mentira más grande Será el plan de Dios Él que me querrá tener así ¿No? Es otra mentira más grande Y mentira tras mentira Es el mundo de la mentira Y el mundo del Espíritu Santo Os guiará a toda la verdad El mundo del Espíritu Anticristo Los guiará a la mentira Entonces son mentiras Que nosotros somos inconscientes De ello Porque no nos informamos No nos informamos bien No nos informamos Como debe ser las cosas Entonces no vigilamos Y no decidimos nosotros Cuidarnos de operar En el mundo de la mentira Pero cuando nosotros Entendemos esto Por la palabra de Dios Y empezamos a examinar Porque no podemos decir Algo que no sabemos Entonces Pero cuando usted Empiece a examinar Esto de qué se trata Cuando un cristiano Está en proceso De ser cristiano Y cuando alguien es cristiano Bueno El veredicto general Es que uno Con el Espíritu Santo Es cristiano Y uno Que no tiene El Espíritu Santo Pues está en proceso Pero no es un cristiano Entonces yo debería entender Para saber Cómo son las cosas Para saber mi condición Primero Y luego por las características Pudiera ver la condición De los demás Porque si hay algo Que debemos amar En el mundo de la vida cristiana Es la verdad Y el Espíritu Santo Se mueve con alguien Que quiere operar en la verdad Y para que usted Opere en la verdad Tiene que saberlo Cuando usted no sabe Puede tener sinceridad Si usted no sabe Manejar una licuadora Y usted puede tener El deseo de hacerlo bien Y si no lo sabe hacer De repente va a terminar Haciéndole estallar Porque no sabe De repente le echa Por ahí un poquito De piedrita Dice Uy si la licuadora Licúa todo Va a montonar Un poco de piedras Por ahí De repente Y cuando uno puede ser sincero En tanta cosa Pero la ignorancia Es terrible Entonces no basta Ser sincero Basta que uno Su sinceridad Lo acompañe De verdad Si Entonces En este caso Nos encontramos Esto Que nosotros debemos Examinar Y debemos decidir Porque definitivamente La pregunta que Dios Cuando usted se encuentra Con Dios La pregunta va a ser Directa Va a ser directa Para nosotros No, Dios no va a venir A hablarnos de la vida De otros Esa no es la característica De Dios De venir a hablarnos De la vida de otros Dios va a venir A hablarnos De una manera personal De una manera individual Acerca de nuestra propia realidad Entonces como le dije anoche Venimos nosotros Y Dios le va a decir Y tú a ver ¿Quién eres? ¿No? ¿Tú qué me dices de ti? Es importante Que usted mismo Empiece a pensar de eso Porque un encuentro con Dios Le va a preguntar eso Cuando Jacob se dio cuenta Que no bastaba La primogenitura ¿No? Entonces Dios empezó A preguntarle Dime tu nombre Que acaso Dios no sabía Que se llamaba Jacob Él había dicho ¿Qué acaso no sabe? Ya no te hagas No, si tú sabes mi nombre ¿No? Claro Es que cuando Dios Está preguntando El nombre está preguntando De lo que realmente es usted El nombre tenía que ver Con lo que la persona es Entonces cuando usted Se encuentra con Dios Dios va a preguntar A usted lo mismo ¿No? Dime qué eres tú Dime de ti ¿Quién eres tú? Entonces bueno yo Usted puede decir su nombre Puede eso Pero eso no es usted Cuando usted dice su nombre Si le quitan el nombre Y usted no deja de existir Porque usted Usted es algo más Que un nombre ¿No? Usted algo más Que solo un cuerpo Algo más Que un residente En tal lugar O un ciudadano De tal país Es más que eso Entonces cuando nosotros Debemos Queremos operar En el mundo de la verdad Cuando estamos hablando Del mundo del Espíritu Santo Tenemos que definitivamente Amar la verdad Porque el Espíritu Santo Nos va a guiar por la verdad Entonces debemos nosotros Saber primero Eso tiene que ver con nosotros Nuestra real condición Entonces si quitamos La viga de nosotros Podemos ver la paja De los demás Entonces si podemos ayudar Y esas son las cosas Que es importante Entonces cuando nosotros Podemos decir Si yo sé que estoy En el proceso Y si no lo estamos Yo sé que estoy En un proceso De ser cristiano ¿Qué dices tú De ti? Bueno yo creo Me parece ¿No? Es ahí donde uno Entra al mundo De la mentira Porque la mente Nunca dice la verdad Supone nada más ¿No? Está diseñado Y entrenado Para siempre mentir Porque la Biblia Cuando dijo Satanás es mentiroso Y padre es mentira Eso viene desde La esfera de la mente ¿No? Se va a dar cuenta Por eso cuando usted Rápido escucha algo No se interese En averiguar minuciosamente Usted rápido Oye me dijeron Que sucedió En tal cosa En tal sitio Lo sucedió esto Pero la mente Es así La mente Ama la mentira Le gusta la mentira No le importa Si es verdad o no De repente Escuchó la mitad Nomás Pero ella Se lo aumenta Para completar ¿No? Lo que debe decir Y hasta que sea verdad Conocía verdad No importa Y le dicen Oye así no fue Como dijiste A mí me dijeron A mí me dijeron Así ¿No? Pero hermano Es terrible Cuando la persona Entra en el mundo De la mentira Porque todas las cosas Que están aquí en la tierra Han sido traídas Por el ser humano No son que plagas Que virus allá afuera Todas las cosas Que han sido traídas Por el ser humano mismo ¿No? Mire Yo voy a leerles Bueno Para como leo Para animarlos A que pueda prestar atención Una verdad Es aquí En la palabra del señor Gracias El mensaje de liderazgo El mensaje de liderazgo Del 31 de octubre 31 del 10 Del 65 Mensaje de liderazgo Porque eso es lo que La palabra de Dios declara ¿No? Cuando ven el Espíritu Les va a guiar Por toda la verdad Ahora Para que usted Sea guiado Por el mundo de la verdad Tiene que saber Porque por ejemplo Usted va y le preguntan Ey ven ¿No? A ver Entra a esta cabina De avión Y dime ¿Para qué vale esto? ¿Para qué vale esto? Si usted no sabe Va a decir Este botón Puede que de repente Este sirva para despegar De repente Este sirve para aterrizar De repente Y usted nada más Empieza a suponer cosas Pero cuando usted sabe Es diferente Esto es para esto Para esto Para esto Para esto Si le dice Sube al auto Y dice ¿Para qué son estos pedales aquí? Este es acelerador Este freno Este es embrague Y bueno Y le dice Porque ya sabe Pero el que no sabe Esto que será Esto no será de repente Para frenar Puede poner el freno Al acelerador Y así sucesivamente Ahora Cuando uno decide Caminar por el Espíritu Santo Sabe que de qué se trata Caminar hacia el mundo Del Espíritu Santo Se trata De decidir Operar por el mundo De la verdad Y para eso Hay que saber Hay que saber Cómo son las cosas Para nunca estar pensando Equivocadamente Erradamente O De una manera mentirosa Porque eso trae Consecuencias Todas las consecuencias Es por eso Mire el mensaje Liderazgo Párrafo 44 El profeta dice No Porque las cosas Suceden El profeta está hablando Del detector de mentiras ¿No? Cómo es que una persona Le ponen el detector de mentiras Él dice en su mente Puede No No es así Pero por qué El detector de mentiras Dice Está mintiendo ¿Por qué? Porque el ser humano No ha sido creado Para mentir Entonces Pero en su mente Si miente El punto es que Cuando el detector de mentiras Es conectado Es conectado A su sistema nervioso No a su mente La mente dice una cosa Pero cuando usted Dice su mente Dice algo Entonces El cuerpo reacciona Ahora escuche esto Es importante Cuando usted en su mente Dice algo Una mentira El cuerpo reacciona Porque el cuerpo sabe Que eso no es así El cuerpo reacciona Y hace un ataque A esa mentira Porque el cuerpo Está diseñado Para atacar Todo aquello Que se quiere meter a él ¿No? De una manera equivocada Entonces el profeta Aquí empieza a mostrar Esto Dice ¿Cómo es que El detector de mentiras Obra así? Por ejemplo Dice el párrafo 43 ¿No? Usted sabe Dice lo que dirá El polígrafo Cuando usted dice Usted dice No o algo ¿No? El polígrafo dirá Si señor Lo hizo Si señor Lo hizo Usted dice No lo hice Pero el polígrafo dirá Si lo hizo Entonces pregunta El profeta Dice ¿Por qué? ¿Por qué una mentira Es una cosa tan horrible? ¿No? En nuestro mundo natural No nos parece horrible Es más Hemos hecho de la mentira Una cultura ya Y eso es un trabajo Que hay que trabajar Porque desde niños Automáticamente ¿Quién le enseña al niño? Viene el papá Le dice ¿Quién ha hecho eso? Yo no ¿Por qué? Algo le dice Miente para que te vaya bien Porque si tú no mientes Dice que tú lo has hecho Te va a costar Y el papá que no entiende Y la mamá que no entiende Entonces no sabe Entrenar al niño ¿No? Dice Si yo lo hice Listo Su padre dice Entonces la otra vez Ves que te va mal Te va mal Por decir la verdad Y así es que miente No yo no lo hice Y el papá se deja engañar Y acepta Está bien, está bien Dice Tú no lo has hecho Pero bueno ¿No? Entonces el niño Automáticamente se graba En su mente Que la mentira Le va bien Pero es completamente Otra mentira De que la mentira va bien Porque por eso El profeta dice que Una mentira es algo Tan horrible Una cosa tan horrible Porque el cuerpo No fue hecho para mentir El cuerpo no fue hecho Para mentir Si No fue hecho para mentir Entonces uno miente Piensa que no pasa nada Después de un tiempo Usted se encuentra Con dolor de cabeza Luego va al médico Le tiene zúlcera De repente alguien Le tiene cáncer Y uno dice ¿Por qué será? Todas las cosas Terribles que le suceden Es por simples acciones De nosotros mismos Dice aquí Porque el cuerpo No fue hecho para mentir Y es una cosa Tan horrible Hasta que altera El sistema nervioso La persona ya no tiene paz Ya se vuelve desesperado Colérico Y problemas Ni a mí le dicen algo Él está ya más fuerte Y tú dices ¿Por qué será? Alguien dice Es que soy Leo Y los que no son Leo Dicen bueno me heredé De mi padre Ese carácter O de mi abuelo Y tratan de justificar Pero hermano La mentira trae Todas esas cosas Sobre nosotros Porque el cuerpo No es hecho para mentir El ser humano No es hecho para mentir Cuando yo tomo esa mentira El cuerpo reacciona Y lucha contra eso Y entra en una confusión Terrible ¿No? Que todo el sistema Nervioso se altera Y la persona entra Colérico Desesperado Triste Deprimido Angustiado No tiene ánimo De trabajar Hace una cosa Por otra ¿No? Y no tiene paz Con nadie Y bueno Esas cosas ¿Por qué? Por eso dijo El Espíritu Santo Dice cuando les guiará Toda la verdad En otras palabras Te va a sacar Si nos saca por la verdad Nos va a sacar De todo nerviosismo De enfermedad De todas esas cosas Porque todas esas cosas Vienen por causa De la mentira ¿Se da cuenta? Porque dice Altera el sistema nervioso ¿Y qué trae la preocupación? ¿No? Cuando uno se vuelve Preocupado Desesperado ¿No? Luego volvemos aquí ¿Pero qué trae? ¿Qué trae? Dice estas cosas Cuando uno se vuelve ¿No? Todo el sistema nervioso Se altera Y se vuelve preocupado Luego regresamos A ese mensaje Pero lee el mensaje ¿Por qué? Del 13 Del 4 Del 61 Cuando uno mira Estas cosas Entonces uno se da cuenta Porque nosotros Estábamos viendo Cómo es que no hay nada Que venga al ser humano Todo este mundo De enfermedades De desgracia De que el hombre Pues ve El mismo hace cosas Contra sí mismo El matrimonio No vale nada Los hijos Huérfanos Y toda esa cosa ¿No? Todo eso Todo eso Es un solo origen La mentira Entonces el Espíritu Santo Dice cuando el venga Les va a guiar por La verdad Al sacarnos Al mundo de la verdad Se acabó Todo tipo de problemas Porque todas Las demás cosas Un mal carácter Enojo Soberbia Preocupación Desesperación Desgracia Infermedades Y todo es Por la mentira La mentira Altera todo Sistema nervioso ¿Y qué trae eso? Párrafo 72 Mensaje porque 14 del 4 del 61 14 del 4 del 61 Párrafo 72 Hubo una mujer Dice que vino A una reunión Una noche Ella pasó por la línea Tenía un problema En el estómago De esta mujer El Espíritu Santo Le dijo Usted es la señora Furana de tal Y usted vino De un cierto lugar Y dijo Usted tiene un problema De estómago Dijo Lo que es Eso es una úlcera Duodenal Dijo Es muy peligrosa El doctor Dice que usted Pudiera tener Una hemorragia Proveniente de ella En cualquier momento Cuando alguien tiene Una úlcera Empieza En cualquier momento Porque ellos Ellos lo han estado Queriendo operar Y yo dije Pero usted Tiene miedo Usted tiene miedo De la operación Por lo tanto Usted no ha podido Comer nada Si no solamente Consomés O sopas Caldos Nada más Ella dijo Tiene razón Hermano Branca Yo dije Claro Claro que sí Su doctor tiene razón Dije Pero la razón Es porque fue causada Esta úlcera Fue causada Por tensión Usted se volvió Una persona tensa Cualquier cosita Lo asustaba Lo alteraba Cualquier cosa Lo enoja Y cualquier cosa Lo altera Pierde su paz Rápidamente ¿No? Y uno piensa No Ay yo soy así Pues soy gritón Tienen que tolerarme Que no sé No sé cuánto ¿No? Pero no sabe Las consecuencias Y todas esas consecuencias Cuando uno viene Sistema nervioso Simplemente porque Está en el mundo De la mentira Entonces hay mentiras Que usted sabe Que está mintiendo Porque muchas veces Alguno tiene su negocio Miente en el peso ¿No? O miente en el vuelto Miente en tantas cosas O si no Miente en las deudas Dice Dice te pago a tal sitio Y no lo paga No te pago en tal fecha Y no lo hace ¿No? Eso va a traer consecuencias Inevitablemente Eso traerá consecuencias Traerá todos esos desgrados Porque son leyes La mentira Tiene consecuencias Porque viene De Satanás Y Satanás Es el padre De la mentira ¿No? Entonces pero Él coloca a la gente Cómo invade El mundo de las personas Cuando la persona Recibe la mentira De que si miento Ya ¿No? Dice para que a veces Va a no cobrarle Para que no le digan Nada o algo Como salirse Se sale con una mentira Si ahorita lo tengo Pero mira La otra semana yo Sin falta ¿Ya? ¿No? Y no se da cuenta Que más adelante Eso le va a pasar factura Porque eso va a traer A su cuerpo Cosas que van a ir Contra su propia vida Muchas veces ¿No? Para matar al diablo Y hacer daño a la persona Es por la vía De la mentira Hay muchas cosas Que él Es consciente Mintiendo Pero hay otras cosas Que él no es consciente Cuando él entra A la vida cristiana Y dice Ya no miento En lo natural Él se cuida No, no, no Me dio de más Un vuelto Y lo devuelve Oye mire Se le cayó Un sol Un dólar Tenga Y él devuelve Dice Yo ya no miento Ya soy honesto En lo natural En las cosas Que usted sabe Pero que tal En las cosas Que usted no entiende Entonces cuando alguien Quiere ser completamente libre Porque usted no puede ser libre ¿No? Si es que usted No entra a la verdad La verdad va a liberarnos De la mentira Y la mentira Es la consecuencia De todos los tipos De desgracias Que puede entrar Y operarse en el ser humano Entonces dice ¿Qué trae? ¿De qué consecuencias Son las úlceras De la mentira? ¿No? Eso trae tensión Eso altera el cuerpo Y la tensión Trae las úlceras ¿No? Entonces trae las úlceras Y terminan algunas Siendo cancerígenas Y todo por el estilo ¿Ve? Pero todo eso Es por el mundo De la mentira Entonces hay mentiras Que uno sabe Porque uno dice No, no pasa nada Yo miento Que solo por mentir Nomás Es que es tan poderoso Lo que el ser humano Dice y hace No queda sin resultados Todo lo que el ser humano Hace y dice No queda sin resultados No queda sin resultados Porque usted hoy Piénselo Si usted no sabe maniobrar Puede coger una ametralladora No hace gran esfuerzo Simplemente lo da vuelta Lo gira Y empieza a jalar un gatillo Sin tanto esfuerzo Dice ¿Qué nada más yo hice? Si yo no había hecho nada a la gente Yo solo presioné este gatillo nomás Pero eso tiene resultados Que salieron tantas balas Que mataron a tanta gente Alguien dice Nada más presioné unos botones Y unas claves Y salió un misil Y puede destruir una nación entera ¿No? Entonces el mundo de la ciencia Hoy muestra Que pequeñas cosas Que pueda hacer el hombre Sin entendimiento O con mala intención Los resultados catastróficos Son terribles Así es Nosotros En la vida cristiana Estamos diseñados Nosotros Para que todo lo que hacemos Decimos o pensamos No quede sin resultados Tiene resultados Tiene resultados Entonces todas las cosas Son consecuencias De la mentira Por eso que Dios viene Y dice Esta es la sanidad Esta es la salud Para la persona El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Viene para moverlo a usted De la mentira a la verdad Les guiará A toda la verdad Por eso dice Que va a lavarnos Y como nos va a lavar Diciéndonos Mira Esto es mentira Te bautizabas De esta manera Mentira Oye Y te volviste De la iglesia de Dios Mentira Y empieza a revelarnos Toda la mentira Y uno dice No Dejo esa mentira Dejo esa mentira Y tal vez hemos dejado Unas 500 mentiras Quien sabe Unas 10 mil Pero hermanos Quien sabe Estamos infectados Con millones de mentiras Y cada día Debe ser el creyente Interesado En una limpieza total Por eso dijo Primero esparciré agua limpia Y cambiaré Que dice Vuestro espíritu En otras palabras Vuestra atmósfera Empezará a volverse Llena de luz Entonces Que significa eso Que todo lo que usted Habla y hace Ya sabe De lo que está hablando Puede probar Que usted no está En la mentira Usted puede probar Que está operando La verdad Para Dios Necesita saber Por eso el Espíritu Santo Nos va a mover Por el mundo Del entendimiento De cómo son las cosas Entonces Jesús Dijo esto Que nosotros debemos Operar de esta manera Observe Es el Evangelio De San Juan Recuerde Estamos buscando La gente Que sea completamente libre Y hay una forma Uno Uno Dicen Bueno Para la búlcera Deme esto Y gastan Y gastan Y todo fármaco Pues tiene droga Y tiene 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 algo Que le calma Eso No le cura Le calma Pero Hace daño Otra parte del cuerpo Y uno se vuelve dependiente Y busca tal vez Doctores Hospitales Busca todo eso Y no encuentra Solución Y termina Pereciendo ¿No? Pero hermano La causa Y la consecuencia De todo ello Es el mundo De la mentira Ahora Cuando nosotros creemos eso Aplíquelo Y usted empiece A trabajar en ello Usted va a empezar A ver Las cosas Cómo van a empezar A mejorar En su mundo Pero hay que aplicar La receta Entonces dice Aquí Jesús Cuando le dijo A Nicodemo San Juan Capítulo 3 Cuando le dijo A Nicodemo Deben hacer De nuevo Nicodemo Dice el verso 9 Respondió a Nicodemo Le dijo ¿Y cómo puede Hacerse esto? Me estás hablando Algo difícil Un hombre puede Entrar en el vientre De su mar Y me estás mintiendo ¿Cómo puede ser? Eso no es posible En otras palabras Para mí que es mentira Lo que estás diciendo ¿No? Respondió Jesús Y le dijo ¿Eres tu maestro De Israel Y no sabes esto? De cierto De cierto te digo ¿Eres maestro De Israel Y no sabes esto? Tú Siendo maestro Debieras saber Que es verdad Y que es mentira Tú debieras saber Porque me dicen No, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo estás llamando Mentir a una verdad? Siendo maestro Debieras saber Debieras saber Por eso Jesús Cuando nos encuentra Si eres cristiano Debieras saber Todo lo que la palabra Dice es verdad Y lo que es contrario A ella no es verdad Debieras saber Entonces Jesús dice ¿Por qué? El verso 11 dice De cierto De cierto te digo Que lo que sabemos Hablamos Ese es poderoso De esa manera Usted no va Usted No va usted A sufrir Ninguna consecuencia mala Cualquier cosa Que usted escuche Pues nunca lo hable Mientras usted nos informe ¿No? Mientras usted no sepa Realmente como son las cosas Pero nosotros Vivimos en un mundo Que entró en tanta desgracia En tanta enfermedad En tanta decadencia En tanta inmoralidad Donde la persona No puede controlar nada De todas las cosas Que lo atacan De ira De soberbia De enojo De adulterio De codicia De inmundicia De robo De asalto La persona no puede Controlar eso ¿Por qué? Porque entró En el mundo De la mentira Y eso Eso hizo Que entre unciones Y todo su sistema Se altere Y no puede ser Una persona Que tiene paz No puede No puede operar Lo que sabe Hay muchos buenos Consejeros Pero solamente eso Sus consejos No pueden llevarlo A la práctica ¿Por qué? Porque no han decidido Trabajar En el mundo De la verdad Entonces cualquier cosa Jesús dijo Esta es la clave Él, él El que No había nada Que lo derrote Él dijo Solo hablo lo que sé Si algo no sé Yo no lo hablo Porque eso traerá Consecuencias Y la gente jurará Yo amo a Dios Pero haciendo otra cosa Diferente Entonces como dijimos Algunos dicen No, no, no Son leales a la iglesia Otros dicen No, no quiero saber Nada con la iglesia Yo solo y Dios Ambos son ignorantes Ambos están hablando Una mentira ¿Se da cuenta? Porque el Espíritu Santo Nos mueve en compañerismo Y unidad perfecta Con el pueblo de Dios El pueblo de Dios Empieza a ver usted A ver el resultado De la actitud Allá en los días de Ruth La verdad Siempre nos Habla usted A las cosas como son Entonces dice Jesús le dice No, pero ¿Cómo va a hacer eso? Me está diciendo Algo que no es posible Debiera saber Porque cuando tú Niegas algo Que estoy diciendo Una verdad Y lo niegas Y no lo puedes creer Está siendo un mentiroso Y si el maestro De Israel Debiera saber eso Y Jesús le dice Mira Ve Nosotros Dice Del mundo De la vida eterna Del mundo De la eternidad Del mundo De la inmortalidad Lo que sabemos Hablamos Por eso es Donde la vida Ve usted Y la eterna Consiste en eso Que una persona decida Si algo no lo sé bien Mejor guardo silencio Porque puede que inyecte Un poco de mentira Y eso va a traer Consecuencias en mí Y va a traer Consecuencias en el Que se lo cree también Creer una mentira Es la peor cosa Que puede pasar Y eso nos traerá Todo tipo de desgracia Todo tipo de situación Adversa Entonces Jesús dijo El Espíritu Santo Es aquel que ustedes Necesitan Que les guía Toda la verdad Y por la palabra de Dios Empezamos a entender Lo que es y lo que no es Entonces cuando una persona Decide eso Cualquier cosita Que usted escuche No lo haga correr Hasta que usted Mismo se informe Y sepa como son las cosas Entonces Jesús dijo Lo que sabemos Hablamos Escuche esto Y lo que hemos visto Testificamos No lo que me dijeron No lo que escuché Por ahí No un rumor Porque la gente No entiende Que eso es la consecuencia De todas sus desgracias Es lo mismo En la vida cristiana Cada tema No Cada tema Usted debe informarse Para saber como es Porque como usted Puede estar haciendo Si yo soy Congregando Si no sabe De lo que se trata Usted debería informarse Debe amar la mentira Y de esa manera Usted se va a librar De tremendas Y terribles cosas Pero todas las consecuencias Es porque la persona No entra Por eso dice Yo traeré agua limpia Los lavaré Y daré un nuevo espíritu ¿De qué se trata El nuevo espíritu? De una decisión De ya no Ser alguien Que se mueve por rumores Que se mueve por algo Que más o menos Es parecido a sí Usted dice ¿Qué es eso? ¿Blanco o negro? Medio blanco Parece que es medio blanco No hay nada de medio En el mundo de la verdad Es o no es ¿Sí? Pero se trata De que cada persona Sea diligente En trabajar Si usted quiere Quiere dar una noticia Vaya y infórmese Hable de una manera De usted Directa Cuando se trata De cualquier caso En este caso Nosotros debemos amar Si usted no conoce Cada tema Usted no tiene En su mente La verdad de eso Y cuando no cabalga Con la verdad Usted va a pagar Las consecuencias Y también El que le oye O el que le ve Actuar como que usted Supiera Porque le ven Usted va a la iglesia Toma su biblia Soy cristiano Y tengo tanto tiempo Y cuando le preguntan Usted no tiene nada De cristiano Pero la gente Está pensando Que usted es cristiano Y usted también Está dando esa apariencia Está mintiendo Con su apariencia Porque el que es cristiano Es el que tiene El Espíritu Santo Y el que tiene El Espíritu Santo Es porque ha tomado Una decisión No quiero nada Ignorar Yo quiero saber Y ver De lo que se trata Las cosas ¿Se da cuenta? Por eso es terrible Una condición De vivir De vivir en ese mundo De la ignorancia Porque el ser humano Es tan poderoso Estamos mostrando Esas cosas Fueron hechos Para ser Dios Un Dios mentiroso Que terrible consecuencia ¿No? Un Dios que usa Su poder Para todo lo errado Para la mentira Para la injusticia Que terrible desastre Va a ser ese Dios Ese hombre poderoso Dele Entreguele un misil En los delincuentes Armas a los delincuentes ¿Para qué lo van a usar? ¿No? Para hacer daño A su prójimo Entonces Cuando miramos Esta cosa En la palabra de Dios Nos damos cuenta Que la persona Tiene buenas intenciones Pero una cosa Tomó lugar Pereza Pereza Muy perezosos Holgazanes En cuanto a saber Y hay que examinar Cuando yo estoy En ese mundo De ser tan perezoso En cuanto a saber Porque si usted no sabe No va a estar hablando Nunca la verdad Como debe ser Va a estar solo Suponiendo Y nosotros Nos quedamos ahí Usted dice Yo soy bien trabajador En lo natural Seguro hermano Eso no venimos Ni enseñarlo Porque seguro Usted tiene muchas cosas Para enseñarlo a uno ¿Si? Nosotros como padre Como ciudadano Como trabajador Seguro usted sabe mucho ¿Ve? Pero estamos hablando O haga lo mismo Así de diligente Y más todavía En cuanto a la vida cristiana Porque si usted Espera en la mentira Se perderá la posibilidad Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Viene para aquellos Que aman operar En verdad En otras palabras Que cualquier cosa Que ellos hablan Lo que sabemos Hablamos Si hubo largo Tengo que saber Que si me preguntan Por cada rincón Que me pregunten Yo tengo que saber No solo pregúnteme Por el norte Porque por el sur No sé Pregúnteme Por todos los ángulos Por el noreste Sureste ¿Ve? Por cualquier Yo tengo que informarme Para saber No quiero Yo no quiero Creer algo que no sé Es como cuando yo Vi el bautismo Y dije Uy tengo que bautizarme Estoy mal No, no, no Espere, espera Yo tengo que informarme Empecé a estudiar Si me preguntaban ¿Por qué te has bautizado? Basta que me pregunten eso Era 3, 4, 5 horas Si es posible Hablando del tema ¿Por qué? No quiero hacer algo Que no estoy seguro No quiero hacer algo No solo nada más Porque me dicen Porque me persuaden ¿Se da cuenta? Porque es terrible El mundo de la mentira ¿Qué tal si no es así? Por eso mucha gente Se da cuenta Está decepcionada Porque dijeron Esta es la verdad Después de un tiempo No lo es Y luego Pero esta si es Luego no lo es Y esta si es A veces algunos esposos Dicen hermano Mi esposa ya dice ¿A cuántas iglesias Me han movido? Y esta de ahora Dice que si estás correcto Y que tal si no te equivocas Igual como tú Y te has las veces pasadas ¿No? Entonces la gente Ya pierde el ánimo Pierde eso Porque con la mentira Hacemos gran daño Por eso el profeta dijo Cuando usted El niño cree todo Cuando usted le habla De mira la Navidad Y Papá Noel Y todo Cuando él cree Se da cuenta Que era una mentira Y eso queda en su mente Mamá miente Cualquier cosa Si mamá Si, si mamá Si papá Si tiene razón Pero ya no se lo cree Entonces cuando le hablan Que Dios es un padre Ah si, si, si Dios dice Y ya no actúa ¿Por qué? Porque la mentira Deja huellas Y la gente Ya no toma en serio Nada Por eso que en este día Si voy a escuchar Nada más Pero, pero ya no en serio Porque se degradó tanto Ve usted El mundo de la verdad Se degradó Se degradó tanto La sinceridad Y si no No se operó Por las reglas De lo correcto Entonces encontramos Tanta enfermedad natural Y enfermedad espiritual Simplemente la debilidad De la gente Es por causa De la mentira Y la mentira Viene por causa De la ignorancia Ahora Ahora Hay otro Que si son sinvergüenzas Saben que están mintiendo Y si son ganas duras ¿No? Como le dije Alguien sabe Que tiene una deuda O algo Engaña por salir No es sincero Pero el profeta dijo Cuando yo tengo una deuda ¿Qué hizo? Fui Le dije Mire Realmente yo no le puedo pagar Ni le voy a engañar Ni le puedo pagar Así de golpe Tengo estos compromisos Primero esto y esto Le dijo Y voy a cumplirlo Pero aunque no pueda Más de 25 centavos Cada mes O cada fecha de pago Yo voy a venir Y solamente Si puedo dar eso Yo le voy a dar Pero eso si Me comprometo a nunca Quedarle debiando nada Entonces Porque él era sincero Y trabajó para ello Y buscó La sinceridad La que Dios honra Cuando uno decide Ser sincero Camina por el mundo Donde el Espíritu Santo Vive Es y existe Pero cuando uno No decide Caminar por ese mundo Entonces uno Ha decidido rechazarlo Ha decidido caminar ¿Ve? Y eso es por la vía De la ignorancia Por la vía De un Me parece Por la vía De la suposición Por la vía De las cosas Ve usted Solamente Conociéndolo De una manera Superficial Entonces De esa manera Suceden las cosas Pero Jesús dijo El secreto es Que nosotros Operemos por el mundo De la verdad Lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Por eso el profeta Decía aquí La mentira es algo Terrible ¿No? Trae tensión Trae todo eso ¿Y qué hace? ¿Y la tensión? Causa Esas úlceras Ese tipo De enfermedades ¿No? Todo tipo De enfermedad Viene por eso Observe Voy a volver Al mensaje Liderazgo ¿No? Aquel liderazgo El párrafo Estábamos leyendo El párrafo 44 Bueno es tremendo Hermano Y eso es en la vía De la predicación Es terrible Eso Es terrible Se hace mortal En gran manera Porque viene A ver ese predicador El Señor me ha dicho El Señor me ha hablado El Señor me está guiando El Señor me dice Cuando el Señor No ha dicho nada Pero eso Cualquier pensamiento Que se les viene Y a cualquier imaginación Lo llaman el Señor Y la gente pues Supone Supone Que es el Señor Dios Pero debiéramos aclarar ¿Cuál Señor Te está diciendo eso? Porque si es el Señor De la Biblia Pues entonces Tiene que estar En la Biblia Lo que dices ¿Se da cuenta? Entonces mentiras espirituales Trajeron enfermedades espirituales Y ve una decadencia En su ánimo Una debilidad tan grande Que la gente no tiene Ninguna fuerza Para investigar Si la que se le dice Es verdad Solamente escucharon El rumor desde el púlpito Y le hicieron correr ¿No? Tantas cosas Quédate con tu pastor Aunque esté errado ¿De dónde sacaron Esa semejante mentira? Y la gente se come eso ¿No? Se come esas cosas Por eso decía El Profeta aquí En el párrafo 44 El cuerpo no fue hecho Para mentir Del mensaje de liderazgo ¿No? Una mentira es algo Tan terrible Porque el cuerpo No fue hecho Para mentir Es una cosa tan horrible Hasta que altera Todo el sistema nervioso Cuando uno miente Dice Cuando uno miente Altera así Escucha esto Le dará úlceras ¿No? Uno dice gastritis Todo eso es por la mentira Porque la mentira ¿No? La mentira Altera todo el sistema nervioso Le vuelve preocupado Le vuelve tenso Desesperado Le vuelve Inconforme Pesimista Negativo Desanimado Completamente Trae consecuencias Por eso que dijo El diablo es el padre De mentira Con la mentira Recién puede traer Todo lo demás Entonces cualquier tipo De enfermedad Son los atributos De la mentira Y por la mentira Busca traer Incredulidad Sobre la gente Y la incredulidad Ve usted Es el origen De toda cosa De desgracia Para la persona Porque ese es pecado ¿No? Ese es pecado Entonces dice aquí Le dará usted úlcera Crecimiento De hongos Y lo matará La mentira ¿Se da cuenta? Por eso Por eso el diablo sabe Que él no puede hacer Nada contra el ser humano Ah pero si yo le hago Que él mienta Ya está Puedo meter Todo tipo de cosas Cerradas Yo lo hago Que él mienta ¿No? Entonces le digo Algunas cosas Ve en el mundo Allá afuera ¿No? Y a veces En medio de cristianos ¿No? Usted lo miente Inconsciente Y sabiendo Que está mintiendo No ya Nomás esta vez Pero ya va a saber Ya va a cumplir Y bueno Cualquier cosa Tiene que asegurarse O a veces En el mismo trabajo En tal día Le entrego algo ¿No? No, no, no Trate de ser sincero Examinar bien Investigar bien Para cumplir Con lo que usted dice ¿Ve? Porque usted Usted dice miento Nada más quedo mal Malogro mi testimonio No solo es eso Pero todo tipo De enfermedad Entra a su cuerpo Y eso es demonio Porque cada enfermedad Es un demonio Para malograr Para quitarlo su paz Para quitarlo su salud Para quitarlo su ánimo Entonces uno entra En desesperación No sabe que hacer ¿No? Pero se da cuenta El mundo De la mentira Por eso dijo Jesús Recibiréis el piso Y los guiará Por el mundo De la verdad Pero el mundo De la verdad No es así de simple Usted dice Ya no miento Entonces en las que usted Sabe que está mintiendo Y en las que no sabe Que está mintiendo Sobre todo en el mundo De la vida cristiana ¿Cuántas cosas usted sabe Que no está mintiendo? ¿Cómo puede probar Que lo que usted sabe De la manera que usted sabe No es una mentira? ¿No? Es como la gente decía ¿No? Y cuando venían Hermano dice Está mal esta iglesia Porque no los veo Que empiezan el culto Orando ahí adelante En el púlpito Y ahí en el altar Toda la gente Porque el profeta Dijo así Y así tiene que ser Y todo por el estilo ¿No? Entonces cuando uno Les muestra Lo que está escrito Y algunos dicen Algunos dicen Ah nada más Estoy mal No estoy errado Pero no saben Que esa mentira Ya se sembró Y traer esas consecuencias Tiene que acelerar Tan rápidamente Crecer tan rápido Revertir la situación Tan rápidamente Que la cosecha No sea mucho Que la cosecha No sea tan terrible Porque todo eso Tiene consecuencias Porque uno dice No ya dejo de mentir eso Pero eso trae Sus consecuencias Eso no va a borrar Las consecuencias Entonces uno Nunca va a ser Un mentiroso Si es que Porque hermano Tenemos un mal costumbre Me parece O no es así Rápido uno dice O corríjame Que no es así Entonces él está mintiendo No está seguro No es sincero Con lo que está hablando No lo examinó Pero hermano Si fuera humilde Por eso la humildad Dice Yo antes andaba perdido Dijo el salmista Hasta que yo fui humillado Humillarse a que A la palabra de Dios A la palabra de Dios Si yo me humillo A la palabra de Dios Entonces cada tema Que voy a hablar Porque sé que sí es Y hasta donde sé Nada más Lo que sé Debo aprender a decir No sé pues Ah no Es que van a decir Que no sé Que van a decir No Si la verdad Pero déjame trabajar Voy a trabajar Por avanzar Entonces recuerde Esas cosas Ve Si nosotros Nos humillamos Y nosotros Trabajamos Por saber Cada cosa Si yo soy cristiano Entonces tú debes Saber esto Tú debes saber Este tema Tú debes saber Cómo es esto Cómo es esto Hermano Alguien que ama La verdad Ama saber Porque usted No va a decir No solamente Con buena intención Usted va a decir No yo Quiero la verdad Pero nada más En las cosas naturales Sobre todo En la vida cristiana Tiene que pegarle Al blanco allí Y se le dará Una úlcera Crecimiento de hongo Lo matará Entonces una mentira Es una cosa Tan mala Porque ve usted No debe mentir Ni robar Ni hacer nada De estas cosas Eso repercute Todo eso traído A este mundo Lleno de enfermedades La gente dice ¿Por qué enfermedades? Se da cuenta Usted va Vaya a un hospital La gente llega Pues de todo tipo De situación Terrible Es para volverse Un poco loco Cuando está ahí La desgracia En la que la gente llega No es terrible Y uno dice ¿Por qué? Y todavía la gente reclama Dios si te existe ¿Por qué permites Tanta desgracia Tanta enfermedad Tanta miseria ¿Por qué permites? Porque la gente Ama la mentira Simple, sencillo Fácil No es difícil No le cuesta nada Más que trabajar Para investigar bien Que todo lo que cree Y dice Sea la verdad Y usted va a ver Que su vida cambia Completamente El cambio empieza Instantáneamente Así como si la mentira Tiene resultados Hermano ¿Qué resultados Trae la verdad? ¿Qué resultados Trae la verdad? Y se requiere Un trabajo arduo Por ser un empresario De la verdad No un méndigo De la verdad Porque uno es un méndigo Todavía empieza mendigando Hermano, hermano ¿Y esto cómo es? Es un méndigo Todavía Y así uno empieza Todos empezamos así pues Nos iban a Jesús Señor dime ¿Cómo devorar Señor? Enséñanos a orar Estaban mendigando No sabía No tenía Cuando usted no tiene Por favor A veces le faltó Un poco de comida O algo Le dice por favor Un poco de arroz Para completar mi plato Va al vecino Por ahí a veces ¿Qué? Mendigando Le faltó pues Y así empezamos Pero quedarnos Toda la vida De méndigos Cualquier cosita No sé Voy a preguntar a alguien ¿Eh? Pero no es porque No es porque usted No puede tener ¿No? Cuando usted ve a alguien Pero tanto trabajo que hay Y todos los días Lo veo acostado ahí ¿No? Y no quiere hacer nada No quiere trabajar Y estamos No, no, no No hace nada Y que lo den Usted dice No Pero cuando usted ve a alguien Que realmente está esforzándose Y todo ¿No? Haciendo las cosas Y de repente le falta Con gusto Usted ayuda Porque es la naturaleza Del ser humano Compartir Pero cuando alguien Es un orgasambe Y todo por el estilo ¿No? Entonces medio que el ánimo Hasta las ganas se quitan ¿Eh? Entonces es así Entonces toda la vida Yo tengo que decir No, toda la vida Voy a estar hermano Por favor esto ¿No? A veces sí A veces usted va Hoy a su amigo Hoy ¿Sabes qué? Tengo algo Me falta esto Por favor ¿Puedes ayudarme? Sí, bien Pero cuando uno Hace un hábito De no ser nada Cualquier cosita Cualquier cosita Voy nada más a Bendigar ¿No? Voy a pedir Entonces no debe ser así Usted debe decidir Yo voy a trabajar Arduamente Porque sé que comerás El pan con el sudor De tu frente Voy a trabajar Por salir del mundo De la mentira Cristo ha pagado el precio Puedo salir Está disponible Antes no estaba disponible La palabra de Dios El árbol de la vida El acceso al lugar santísimo Estaba sellado No era accesible Pero hoy Cristo Pago el precio Está accesible Hay disponibilidad Pero hay que trabajar Gloria al Señor Hay que trabajar Por ello Si no Miramos las consecuencias De ello Por eso vemos ¿No? ¿Cómo es que Toma lugar Estas cosas? Ahora Voy a leer aquí Otro mensaje Vistiéndose de toda La armadura de Dios Para que usted vea Estos datos ¿No? Estamos basándolo ¿Ve? ¿No? Tanto en la Biblia Como en el mensaje Para mostrar Que No estamos soltando Pensamientos Así de sueltos En nuestra propia Mente Y fabricándolos Si no Son verdades Que La Biblia Lo contiene Y el mensaje Párrafo 33 Del mensaje Vistiéndose de toda La armadura de Dios Párrafo 33 Aleluya Dice así Ahora Nos damos cuenta Que este gran enemigo De Dios Que Satanás Pensó Ahora Observe Dice Mientras ellos Crean esa palabra Nunca podré llegar A ellos ¿Se da cuenta? Mientras la gente Dice crea la palabra De Dios Mientras ellos creen Y siguen toda la instrucción Satanás sabe Nunca podré llegar A ellos Entonces nunca Podrá llegar a ellos Satanás Con ninguna enfermedad ¿No? Con ninguna cosa Errada No podrá llegar No podrá alcanzar A la persona Porque toda cosa Errada viene Del mundo de Satanás Y es el efecto De la mentira Pero Satanás Sabe eso Dice Mientras ellos Crean esa palabra Yo nunca Podré llegar a ellos Entonces él suelta Una unción Suelta una unción No puede obligarlos Pero es una unción ¿No? Un estado de ánimo Una unción Donde usted Como cuando a veces ¿No? Está pues Cansado Acotado Algo Ay dice Hoy día no quiero Trabajar ¿No? Y se pone medio cansado Desanimado para ello Pero se da cuenta Cuando entiende Que hay la necesidad Pues tengo que ir Y se va ¿No? Pero hay gente Que se deja dominar De eso ¿Ve? Y les gusta eso Es triste eso hermanos Es triste ¿No? ¿Ve? Es una plaga terrible La pereza espiritual Pero que ya la pereza natural Ya pues una No es una lepra Muy grande ¿Sí? Y con la excusa De que no hay trabajo No es el más grande Cuando alguien le diga No hay trabajo Es un gran mentiroso Hermano Es un gran mentiroso Y tendrá sus consecuencias ¿No? ¿Ve? Porque pues hermano Falta tiempo Cuando uno quiere hacer algo Falta tiempo Cuando uno no quiere hacer Ahí sí no hay nada Pues no es que no hay Sino que se hace Que no hay ¿Ve? Entonces Dice aquí el párrafo 33 Nos damos cuenta Que este gran enemigo Dios pensó Ahora mientras ellos Crean esta palabra Nunca podré llegar a ellos Es lo que sabe Satanás Mientras esa pequeña familia En el Edén Se mantenga detrás de la palabra Nunca podré Ni tocarlos Y tampoco puede hoy Dice allá Sabía que no podía Ni tocar la familia de Dios Tampoco puede hoy La única forma Es que la gente Y la palabra de Dios No tengan una relación Intensa No tengan una relación Poderosa Entonces todo el trabajo Está ahí Por eso que el Espíritu Santo Viene ¿No? Para provocar en usted ¿No? Un anhelo ardiente Y un trabajo arduo Por conocer la palabra de Dios Eso Ahora Pero cuando usted quiere Cambiar su estado De ánimo Con respecto a la palabra de Dios Porque si le dice ¿No? Le dice A veces uno viene a los niños Ve para ir a la Biblia ¿No? Anda juega Ay si el ánimo ¿No? Entonces cuando dice Uno va a estudiar Tengo que estudiar Cuando uno ya Al fin ya deja de estudiar O algunos al fin Termina el culto Al fin terminó la prédica Y bueno ¿No? Entonces uno Debe ser sincero Y examinar su estado de ánimo Para la palabra de Dios Porque eso es una unción Mientras nos coloquemos Bajo la unción de Satanás Satanás lo sabe Entonces la única salida Que Satanás tiene Para hacer daño A una persona Es lograr que esa persona Reciba la unción De no tener el interés En trabajar intensamente Por conocer la palabra de Dios Entonces él nada más Lo hace de una manera ligera De una manera rudimentaria ¿No? Entonces ¿Qué hace? Porque como nadie Administra eso Dios ha dejado Que la persona Tenga libertad en ello Y eso lo convirtió En libertinaje Cada uno toma algo De la palabra de Dios Y lo mezcla con sus explicaciones Y sus ideas Y uno sale con tanta cosa Sin saber el resultado De ello Pero yo tengo que saber Y decir Señor ¿No? Una vez tengo que investigar Bien cada cosa ¿Por qué? Porque si no es así Eso va a tener consecuencias Conmigo Y con todo el que dice Amén Eso va a tener consecuencias ¿Qué grande es cuando Alguien es responsable ¿No? En eso Es glorioso Entonces la persona Ya no está haciendo Correr cualquier cosa Por eso Por eso vimos que Ningún Yo no voy a enviar Las aguas de separación Iban a ser colocadas En un vaso limpio En un lugar limpio ¿No? Entonces cada persona Debe entender Que debe pasar por el proceso Porque si yo voy todo sucio Hago gran daño ¿Por qué? No podré No podré Entonces yo iré Y llevaré las verdades Pero las llevaré Nada más Un poquito De como es La mayoría de las cosas Se lo supondré Que es así O lo explicaré De acuerdo a mi parecer Y es una gran masacre Que uno puede hacer Una desgracia Entonces El mundo del Espíritu Santo Es el mundo Donde la gente Tiene que tomar la decisión Voy a salir de la mentira Entonces en cada tema Que este día Dios envió Que debe ser suelto En la Biblia Usted debe trabajar Por conocerlo usted ¿No? Nosotros vamos a hacer Nuestra parte acá Nosotros vamos a hacer Nuestra parte Y en cada vez Que tenemos la oportunidad De reunirnos Y trabajar Vamos a hacer nuestra parte De aportar nuestra parte ¿No? Y con la fe Con la confianza Que usted le va a servir Que usted va a tomar eso Para ayudárselo Pero la La gran Y eso tal vez sea Un 25 Un 20% Que le ayude Pero el 80% Lo hará usted ¿No? Pero que tremendo ¿Por qué? Porque Dios dijo Que el que no trabaja No come ¿No? Porque usted no va a decir Usted va a la gente Y al mes le dice Mira ayúdame con algo Me falta esto ¿No? Tal vez de repente Necesito pagar algo Para este mes Me falta tal vez Unos 200 dólares O algo Pero no va a ir Y decir ¿Sabes qué? Dame mi mensualidad ¿No? Págame mi mensualidad O todos mis gastos Del mes Y a su sinvergüenza ¿No? Tal vez alguien puede pedir Una ayuda Pero no va a querer Que le solucionen Toda la vida Sin que le haga nada ¿No? Entonces es así En la vida cristiana Cada don puede ser Usted para ayudarlo En lo que le falta Es como inversionistas Que van a aumentar El capital Que a usted le falta Pero usted tiene Que tener una base Usted tiene que tener Lo mayor Porque usted es El dueño de su vida Usted es el administrador De una nueva vida Que va a tomar lugar En usted Una nueva realidad Que va a tomar lugar En usted Y por la palabra de Dios Estamos leyendo los secretos Estos fueron escondidos Las edades no lo encontraron Porque no era el tiempo No era el fin Del reino de Satanás Porque el reino de Satanás Se basa en la mentira ¿No? Entonces eso no se iba a saber Porque Dios no iba No soltó su palabra Entonces la gente A través de las edades No tenía un interés Desesperado Por toda la palabra de Dios Porque no entendían Esta clave Porque el Espíritu Santo Fue atado A través de ríos Denominacionales En las edades Pero ha sido suelto Por la palabra de Dios Para que esté disponible ¿No? Ha sido liberado Hacia la gente Ya no hay estorbo No hay obstáculos Cualquiera puede acceder A el mundo del Espíritu Santo Siempre y cuando Usted entienda De lo que se trata eso Se trata del mundo De la verdad Se trata de Entender y conocer Como dijo Jesús Lo que sabemos Hablamos Lo que hemos visto Testificamos Se trata de saber Esta cosa Entonces el profeta Dice aquí Allá Satanás No podía poner un pie Sobre los hijos de Dios Tampoco puede hoy ¿Ve? Él todavía está bloqueado Por la palabra ¿No? Pero si puede utilizar Dice alguna buena estrategia Y hacerlo a usted Razonar Y si él dice Le doy algunos Razonamientos humanos Siendo que ellos Son humanos ¿No? No lo voy a hacer No lo voy a hacer Que tengan ideas Del infierno Sino solamente Que nada más Son sueltos Activando Razonamientos Imaginaciones En la misma persona ¿No? Entonces la persona dice A mí me parece esto Yo creo esto Yo esto Hermano Y eso es un mundo Que cada uno A ver da tu idea A ti que te parece Dice ¿No? A ti que te parece ¿No? Y cada uno da su parecer De cómo son vencer las cosas Pero usted no lo puede probar No dice Solo es una idea mía ¿No? Eso debemos darlo Tal vez en la forma De cocinar O de hacer algún trabajo Pero en la vida cristiana Tiene que ser 100% la verdad Entonces Y si yo simplemente Dice el diablo Puedo darle Razonamientos humanos Entonces Ganaremos la batalla O sea Satanás y sus ángeles ¿Dónde dice Está la victoria? Si hacen que la persona Opere En sus razonamientos Y lo va a usar Si no conoce La palabra de Dios Lo va a usar Observe Voy a leerles Algunas escrituras Por ejemplo Volvemos al Salmo 50 Salmo 50 Salmo 50 Dios dice Verso 9 No tomaré De tu casa Becerro Ni macho cabrío De tus apriscos Porque mí es Toda bestia Del bosque Y los millares De animales De los collados Conozco todas Las aves De los montes Y todo lo que se mueve En los campos Me pertenece Todo es mío Dice Dios Si yo tuviese hambre No te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su plenitud Entonces eso tenemos Que entender Los necesitados No somos nosotros No es Dios Los necesitados Somos nosotros Somos nosotros Ahora Pero Dios ha hecho Estas cosas en tipo En sombras Para que entendamos De lo que se trata Dice el verso 13 He de comer yo Carne de toros O de beber sangre De machos cabríos Sacrifica Dios Alabanza Y paga tus votos Al altísimo Eso si puedes hacer Paga tus votos Al altísimo Porque todo compromiso Del creyente Es con su palabra En otras palabras De cada escritura Sea obediente A cada escritura A cada palabra Que tú puedes decir Amén Cuando un voto Es un compromiso Cuando yo digo Amén a ciertas cosas No te olvides Eso va anotado Si usted dice Amén Porque va a trabajar En eso Y luego dice Invócame en el día De la angustia Te libraré Tú me honrarás En cualquier situación Que te esté pasando Tú solo consulta Menos más Y liberación verdadera Y sabes que Tú me vas a honrar Vas a tener razón Para estar agradecido Porque vas a ver El efecto de ello Pero cuál es la causa De que eso no sea así Empieza a mostrar esto Aquí desde el 16 Pero al malo dijo Dios Al malo Al que no es corazón correcto Al que no ama la verdad Al malo dijo Dios ¿Qué tienes tú Que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto En tu boca? Es algo tremendo hermanos Cuando nosotros Nosotros no tenemos Hambre y sed De la palabra de Dios Nosotros pensamos Que es algo bueno Vivir Si no estamos desesperados Por conocer la palabra de Dios Pensamos que no pasa nada Ese es un juicio Es porque Dios Vio que nuestro corazón Es tan malo Y nos vamos a quedar Desinteresados De conocer Y hablar la palabra de Dios La palabra de Dios Porque se encuentra allá afuera Encuentra en todas las calles Arrepiente Cristo te ama Eso no es la palabra de Dios Esas son sugerencias De ellos Son ideas de ellos Si usted lo pregunta A ellos la verdad De la palabra de Dios Pues solo son miembros De iglesia Y nada más quieren mover La gente a la iglesia Y decirle que de esa manera Salieron de Son salvos del infierno ¿No? Porque ellos están proyectando Una salvación allá Pero aquello De lo cual usted debe salvarse Es aquello De que ya está en su ser ¿No? Que le lleva al mundo De la mentira Que lo lleva al mundo De la ira Del enojo De la soberbia Del resentimiento Del envío De egoísmo De todas esas cosas Eso ya está ahí Usted se lleva bien Con alguien Siempre y cuando Le dé la razón Siempre y cuando Cumpla las expectativas suyas El día que no le den la razón Si usted es uno del mundo Ese día Usted pierde su relación Con la persona El creyente es diferente Nuestra relación Con los creyentes No es porque nos den O no nos den la razón A nosotros Es por la palabra de Dios ¿Ve? Pero cuando uno viene Con una mente mundana Y es uno malo Entonces Uno Ve usted No va a poder Tener la palabra de Dios Completamente ¿Por qué? Porque solamente Va a estar hablando Las cosas que cuadran Con sus ideas egoístas Pero no Jamás usted cree Que va a estar hablando Del compañerismo Usted cree que va a estar hablando Del juntarse del pueblo Para rapto ¿No? 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 Porque uno se vuelve Egocentrista en ello Y a tal punto Que alguno dice No Cada uno Ve por su vida ¿No? Entonces Dice Al malo Dios dice ¿Qué es lo que al malo Lo separa? ¿Qué es la desgracia? No Dice La persona que es buena Pues Siempre me consulta a mí Yo lo saco de cualquier situación Pero el que es malo Dios le dice No quiero verte a ti Con mi palabra Entonces ¿Qué le va a pasar A esa persona? La unción Viene ¿No? La unción viene Y la persona No tiene ningún deseo De Conocer la palabra de Dios Porque su corazón Es malo ¿No? Porque Dios no se agrada La peor desgracia Es que una persona No tenga apetito Desesperado Por ser experto En la palabra de Dios Ese es terrible Vivir así Entonces uno siempre Viviría ignorante Vivirá desconocedor De los temas O lo conocerá De una manera superficial Eso es terrible Eso es un corazón malo Ahora Usted Dios sabemos De nosotros mismos ¿No? Nosotros Los de afuera No pueden saber Lo que pasa dentro de usted Pero es usted Lo que pasa ¿No? Dentro de usted Usted lo sabe Y aquel que no puede estar Compartiendo la palabra Del Señor ¿No? Moviendo Y moviendo Alrededor de la palabra De Dios Es porque tiene Un corazón malo Entonces de esa manera Usted puede vigilar Y saber lo que pasa Por la palabra de Dios ¿Ve? No solamente Por la palabra de Dios Usted va a ver la gente Que no tiene ninguna carga De hacer mover la palabra de Dios Porque Dios dijo Cuando ve un malo No, no, no ¿Qué tienes? Mi palabra en tu boca No dice Al malo Entonces usted cuando mira Como cristianos Porque aparentemente Nos miramos Todo el mundo Podemos tener Nuestra sonrisita Podemos tener Nuestro compañerismo Pero como sabemos Cuál es el corazón Correcto para Dios Porque Dios no miente Dios tiene el veredicto justo ¿No? Es cuando vemos La persona Movitivando ¿No? Al pueblo de Dios A los temas De la palabra de Dios Porque él ama El mundo de la verdad Y siendo que es Un corazón correcto Un corazón que quiere Ve usted El plan de Dios ¿No? Y salir de su condición Entonces Dios le da Acceso a su palabra Entonces ¿Pero qué consiste? Por eso le digo Es terrible Son cosas que no nos parece No nos parece nada malo Y nosotros pensamos así Estamos pensando una mentira Que no nos parece Cuando no nos parece malo Que la gente no esté En su boca Fomentando la palabra de Dios ¿No? Porque fácil también Es hacerlo por Facebook ¿No? Es fácil Eso cualquiera lo puede Imitar y personificar Eso cualquiera Porque a veces Uno mira eso nada más Y opta por lo fácil ¿No? Pues comparte un texto Pero que usted mueva A los demás Al compañerismo De la palabra de Dios ¿No? No a los temas profundos De la palabra de Dios Y es otra cosa Es otra cosa ¿Sí? Entonces ¿Por qué para eso Usted tiene que tener Gracia de Dios Y confianza del pueblo Del Señor ¿No? Si uno va a estar Nada me creen No me hacen caso Bueno ¿No? Pero dice Pero al malo dijo Dios ¿Qué tienes tú Que hablar de mis leyes Y tomar mi pacto En tu boca? Pues tú aborreces La corrección Dice ¿Por qué es Que es malo? Dios empieza a dar Las características Primero aborreces la corrección Que Dios detesta eso Cuando la persona Ya se aleja de la palabra Que es la fuente de la vida Entonces ¿Qué es? Que la persona aborrece La corrección No quiere ser corregido Porque el Espíritu Santo Viene a corregirnos De la mentira Y llevarnos a la verdad Pero ¿De qué manera Lo va a hacer? Obviamente Si es que es un trabajador Arrudo Pero bien Bien valiente Para el trabajo No va a esperar Que tenga dentro de él Él lo va a hacer solo Con la palabra Como Pablo ¿No? Pero hay gente Que es bien ocioso Que tiene que estar El supervisor ahí ¿No? Entonces Dios lo hace Dios lo hace De la manera A través de un hermano A través de un creyente A través de otro creyente Viene y dice Esto no es así Esto no es así Y estás mal en esto Y estás mal Y enciende todo Entonces ¿Qué es? ¿Qué vamos a ver? Recuerde Nosotros no vamos a ver Nada malo Nosotros no vamos a ver Nada malo En la persona En la esfera de afuera Y eso a veces Nos pone contentos Luego regresamos aquí Pero vamos a ir allá A mirar otra escritura Es Preguntas y respuestas Del año 59 Del 23 de diciembre Ya para el 60 23 de diciembre Párrafo 42 Recuerde estamos mostrando Esta cosa por la palabra De Dios Y sabemos hermano Que de nuestra manera Su alma va a asimilar Estas cosas Es nuestra necesidad Cada uno de los creyentes Entonces Preguntas y respuestas Del año 59 23 de diciembre Si él puede lograr Palabra de Dios El mismo Algunos Y no es eso Pero de repente Se sienten En el compañerismo Está todo atento Y de repente Que la persona No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada malo Pero no puede hacer nada malo No puede hacer nada malo ¿No? Aparentemente 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 porque no le han dicho Que está mal Haciendo esas cosas Tan buenas que parece Pero cuando usted se hunda Con alguien que conoce La palabra de Dios Le va a decir Nunca te he visto a ti Mover la gente Hacia la palabra de Dios Con razón dijo Sería como los días de Noé Poca gente ¿Por qué? Porque poca gente Quede profundizarse En la verdad De la palabra de Dios La mayoría se contenta Con algo relativo Con algo superficial En sus vidas Tiene que despegar Fuera de eso Usted tiene que entender Yo tengo que hacer eso Yo tengo que trabajar Por ello ¿Ve? Porque para eso Es el Espíritu Santo Para hacer un paso Puesto en servicio ¿En qué? ¿No? ¿Por esas cosas? Ah pues ¿Sabe por qué la gente No tiene apetito de eso? ¿Sabe por qué? Porque no tiene Los recursos para ello Para ello se necesita Que usted tenga la verdad Que usted lo tenga ¿No? Yo puedo decir a alguien Venga les invito A unos cuantos helados Si yo veo Mi billetera Y veo que me alcanza ¿No? Entonces yo puedo mover La gente hacia eso Hacia los helados O hace cualquier cosa Que veo que me alcance Oh venga vamos Les invito Yo pago el taxi ¿No? Cuando yo veo Que me alcanza para eso ¿Por qué no movemos La gente la palabra? Porque no tenemos Yo me diría Oye venga Para invitarle helados No más bien voy Al que está invitando ¿No? Si no tengo ¿Ve? Entonces es lo mismo Muchas veces Y está bueno Así tenemos que empezar Moviéndonos al que tiene La palabra de Dios ¿No? Pero no para quedarnos ahí Entonces nada más Entonces cuando a alguien Si ya le gustó eso Usted va a darse cuenta Que nada más está mirando ¿Quién está invitando Helados para ir allá? Él nos está buscando A ver quién le falta A quién no le invitaron Para invitarlo Nunca está así Está bien Uno puede muchas veces Ser invitado ¿Cuántas veces pasamos por ahí? Pero no vamos a quedarnos ahí No vamos a quedarnos ahí Oye ¿Quién está invitando esto? Nada más nos gusta Ser los invitados No los que invitan Así Esa misma regla Póngalo en el espiritual Ahora si en lo natural Nada más nos gusta eso Ya está mal Y eso ya usted se da cuenta Eso es fácil Pero en el espiritual Ponga la misma regla Para que usted entienda Las cosas espirituales Mire las naturales ¿No? Usted rápido diría No fulano Si fulano Ya lo conozco Él nada más está Donde invitan Pero díganlo a él Que invite No Y de hecho Seguro no tiene En lo natural Tal vez es un ocioso Un perezoso No tiene proyectos Porque mucha gente Ve usted Es perezoso en lo natural Y por eso Es que No tienen Pues como ganar Sus recursos Porque son ociosos En lo natural Otros son ociosos En la mente Que no tienen ni una idea Quieren hacer algo Pero no tienen ni una idea Son perezosos en la mente ¿No? ¿Ve? Pero esas mismas cosas Se volcan a lo espiritual Se volcan a lo espiritual Las mismas cosas Nosotros tenemos que tomar Una decisión De ser gente Porque si le creemos Y le damos crédito A esas cosas Que hemos estado leyendo Y si Dios permite Vamos a ir más Leyendo ¿No? Que el hombre es Para ser hecho un Dios ¿Eh? Entonces eso debe ser Una gran responsabilidad ¿Para qué estoy aquí? Debo decidir primero Y a nunca más dar lástima Tiene que haberme poderoso Caminando aquí en la tierra Pues Dios ¿No? Entonces ¿De qué manera? Y poder no es Por ahí insultando gente O abusando de la gente No Es poderoso Para ser una persona Como Cristo ¿No? En enseñar En instruir En libertar En bendecir En cambiar la vida De otros Fuera de eso Solo camino egoísta Nada más Mi propia vida Lo que pase Con lo demás No me interesa No quiero mover a otros Hacia la palabra de Dios Dice ¿Cómo Satanás Lo tiene bajo su poder? Haciéndole una persona buena Y usted dice Yo estoy libre del poder De Satanás Porque no hago nada malo ¿Acaso no estamos viendo Que es el poder de Satanás Y el engaño tremendo? ¿Cómo lo logra eso? Entrando en la soberbia Porque la soberbia Lo cegará A que él Vaya hacia la verdad Entonces Él entra En ese engaño Permítanme leer El párrafo 54 Del mismo mensaje Párrafo 54 Del mismo mensaje Así que el diablo Está en el fumar cigarrillos Esa es su forma Suavecita ¿No? Primero empieza Dice con algo Suave por ejemplo Y si él ve Que eres bastante listo Y que vas a captar Su truco Y tú te das cuenta Oye Esto que estoy haciendo No está bien Empieza a darse cuenta ¿No? No te dejará Que vayas más allá Por ejemplo Dice Si nada más Te das cuenta No fumar cigarrillos No es tan malo Me fum algo Entonces Hay nomás Y si él te da cuenta Este no vale presionarlo más Solo dejamos nada más Con ese pequeño error ¿No? Dice Mientras él lo tenga A usted agarrado El tiempo suficiente Hasta que le quita su vida Porque él sabe Que usted No puede irse Hasta que Dios Lo haya dicho Pero usted escucha Sermón tras sermón Mensaje tras mensaje Y golpe tras golpe En eso Y advertencia tras advertencia En eso Y si él lo puede mantener A usted protegido De las advertencias Y manteniéndolo Su mente En otra cosa Como el ser Una persona popular Tal vez O que usted tiene Que adquirirlo O algo como eso Él lo mantiene Allí hasta que lo mata Si él puede hacer Que usted Se una a una iglesia Y decir Voy a ser una buena persona Voy a darle la vuelta A una página Voy a ir a la iglesia Voy a unirme a ella Y si él lo puede Mantenerlo a usted En eso Nada más Ser un buen miembro De la iglesia Y eso es todo Lo que él tiene que hacer Entonces ya lo agarró A usted En el mundo natural Dice Nada más Yo no hago nada malo Nada más A veces de vez en cuando Me fumo un cigarrillo Y no es malo Él está mintiendo eso Porque ve usted Es un gusto errado Que hace daño En su cuerpo Entonces igual dice Nada más Que quede malo Si yo voy a la iglesia No hago nada malo Piénselo hermano Y la carga De que la palabra de Dios Corra La verdad corra Él no tiene esa carga Porque el Espíritu Santo Dice Les enseñará toda la verdad Para que les enseñará Jesús dijo Nunca se enciende una luz Para esconderlo Nunca se enciende una luz Para esconderlo ¿No? Pero sabe que pasa uno Uno rápido ahí Tiene la palabra y todo Y se mueve entre los creímen ¿No? Porque dice No yo quiero hablar A alguien que no sabe nada Ahí sí Claro porque no sabe nada No con la poca cosa mediocre Que yo tenga Ya lo impresiono ¿No? Pero ve Pero que es Moverse entre el pueblo Y la Biblia dice Corrige al sabio Ahí está el honor Ahí está la honra En el saco Corregir al sabio Para que aumente su saber ¿Cuántos tienen esa carga? De sacar al pueblo De la condición que ya están Ver a sus hermanos De la condición que ya están La condición que ya han avanzado Trabajar para elevarlo más alto ¿Cuántos tienen esa carga? Por la palabra de Dios Puede hacerlo usted ¿Pero cuántos tienen la carga? Solamente el que ama la verdad Porque eso dice Proverbios Que la bendición está En corregir el sabio En llevar a la gente Que ya avanzó Llevarlos a otro nivel ¿Pero sabe por qué uno no lo hace? Vuelvo a decir No tiene los recursos ¿Sí? Primero es el deseo Luego la preparación Para ello Para ganarse un testimonio Una influencia La gracia de Dios Para ello Entonces uno nada más Colabora con que las cosas Sigan en esa condición Y darnos cuenta Que ese no es el mundo Del Espíritu Santo ¿Ve? Por eso es el ¿Ve? Si él lo mantiene ahí Nada más Yendo a la iglesia Y todo Él lo tiene agarrado A usted ¿Ve? Entonces dice Jesús dijo Os digo a vosotros A menos que un hombre Sea nacido de agua Y de espíritu No entraré en el reino De Dios Permítame mostrarle algo Dice Él estaba hablando ¿No? De eso El párrafo 56 Usted puede tomar a un hombre No digo esto Para herir los sentimientos Esta es mi iglesia Mi tabernáculo Y me siento en libertad De hablar Quiero recordarle Que esto implica Que un hombre Pueda ser bueno Que puede pagar Tal vez sus diezmos Que puede ser honesto Que puede ayudar a una viuda Que puede ayudar al huérfano Hace todo 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 lo que es ¿No? Pues para nada Tiene un problema Con la economía ¿No? ¿Ve? Tal vez puede ayudar al huérfano Puede ser un miembro de iglesia ¿No? Y usted no puede encontrar Ninguna tacha en ese hombre Nada Físicamente ¿Ve? Y cada vez que sucede algo Dice tal vez alguna necesidad Él mete la mano en su bolsillo Y da el último centavo Que tiene al pobre ¿No? Y él estará al lado De cualquiera Dice en toda dificultad Y él va a ser su amigo íntimo Aún cuando los demás Así llamados amigos Le den la espalda A usted Que fiel Que persona tremenda ¿No? Uno estaría impresionado De esa persona Pero con todo eso Este hombre Estará fuera del reino De Dios A menos que haya sido Lleno con el Espíritu Santo Con vida eterna Por eso le digo ¿Sabe? Nosotros tenemos que salir De la mentira Estamos hablando Como la mentira Se ha movido A la esfera espiritual Para evitar que la gente Tenga el Espíritu Santo ¿Qué recursos Está usando la mentira? Está usando esos recursos Donde cualquier recurso Con tal es que usted Este contento Sin que usted sea El medio Por el cual la palabra De Dios Está avanzando Entonces muchos De los recursos Aplaudo para que avance Ayudo Muevo Ve Piénselo Es un engaño Un engaño tremendo Hago música si quiere Si quiere canto Si quiere transmito Si quiere hago audio Eso es bueno Eso son cosas que van Pero En su boca Debe estar la palabra De Dios Y debe ser la carga Para ello Las demás cosas Son añadiduras Y usted no hace eso Simplemente está atrapado Por el diablo Así sea pues No El que hace Súper transmisión El que hace Súper tomas En la cámara El que hace Súper música Súper canto Sigue atrapado Por Satanás La mentira Tiene niveles Hermano Y a eso llamo Que soy verdad Y no me siento mal Soy un mentiroso La única manera De estar fuera De la mentira Es que estoy Teniendo los recursos Para mover a otros A la profundidad De la palabra de Dios Eso es Eso recién ahí Yo estoy caminando En el mundo De la verdad Estamos hablando Mentiras De todo tipo Allá afuera Pero no queremos Entretendernos mucho tiempo Entonces a mentiras Allá Sino mirar La mentira principal Para evitar Que la persona Tenga el Espíritu Santo Para evitar Que la persona Tenga el sello De Dios Entonces cuando usted Entiende eso Y entiende esa verdad Usted empieza a prepararse No solamente para ser Un miembro de iglesia Usted empieza a prepararse Para hacer correr La palabra de Dios Empieza a interesarse No Que mentiras Hay en escena Que evita Que la palabra de Dios Avance Cualquier doctrina Errada Usted se informa De todo Como el profeta Conozco Cualquier doctrina De Mahometano De budista De todo No ¿Por qué? Porque quiero conocer Cuáles son los obstáculos Para saltar sobre ello Porque entiendo Aquel mundo Donde la verdad Está en escena ¿Se da cuenta El trabajo Que nosotros Tenemos que mirar Cómo se trata De enfocar las cosas Por eso le digo Es terrible La mentira Trae consecuencias Y uno dice No yo ya no miento Ya si veo que alguien Me dio más devuelto Yo le devuelvo ¿No? Y si veo que alguien Se olvidó algo Yo lo busco Para entregarlo ¿No? Yo ya no me gusta La mentira Ya soy justo Esas son las que usted sabe Pero hay mentiras Ve usted en la esfera cristiana Que se han sembrado Ideas Sentires Usando las sensaciones Usando el concepto propio ¿No? Elevándole en soberbia Para tener la actitud Bajo una mentira La actitud suya Usted tiene que examinar La actitud suya Como cristiano ¿Está bajo la mentira O está bajo la verdad? ¿No? Claro A los predicadores Les gustaría Que la gente No tenga esa carga Porque de esa manera Con un sermoncito Nada más así de simple Tendría una iglesia Por años Dándolo vuelta En una rutina A los predicadores Le gustaría eso Pero de que vale Que el predicador Gane Y si Dios No está agradado Si Dios no recibe Ganancia con ello Y tal vez la gente Avance tanto Que ya ni quieran Escuchar al predicador Nada más digan Vamos a reunirnos Los domingos Para compartir Entre nosotros Porque lo que el predicador Predica ya Ya está más abajo De lo que nosotros Crecimos ¿No? Y puede que el predicador Le vaya mal en eso Pero Dios gana Eso es todo Si Y queremos en realidad Que Dios gane Su objetivo Contra el enemigo De compartir su vida eterna Y libertar la gente Hacia el mundo De la verdad Aleluya Es el objetivo principal Recuerde Por eso Si estás captando ¿No? Este entendimiento ¿Ve? De como la mentira Uno Uno no tiene que Y lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Permítame volver aquí Al Salmo Que estábamos leyendo El Salmo 50 Por eso Dios decía ¿No? Al malo Que tienes que hablar De mis leyes Y que tienes que tomar Mi pacto en tu boca Cuando yo no estoy ¿Ve? Haciendo correr La palabra de Dios Y el pacto de Dios La promesa de Dios El sello de Dios No estoy No es mi tema Yo tengo que entender Que Dios Ha decretado eso Contra mí Yo no accedo a eso Es porque estoy Bajo el juicio de Dios Es porque estoy En un corazón malo En un corazón de mentira Eso no es Ninguna broma Es terrible eso Pero no nos parece terrible Por la ignorancia Que tenemos No nos parece terrible Por la ignorancia Como ignoramos El mundo de la verdad Nos parece gran cosa Por eso estamos contentos Con un pequeño logro Hermano Cuando usted entiende Esta verdad Usted empezará A correr una carrera Por usted Usted debe estar listo Usted debe estar preparado ¿No? Para que usted Tenga la responsabilidad De la carga De que el Espíritu Santo Corra ¿No? Y eso es por la vía De traer a escena La verdad Entonces que lograr Que la gente ve Ame la verdad Luego dice Tú aborreces la corrección Y echas a tu espalda Mis palabras Cada vez que te hablan La palabra No lo pones en tu corazón ¿A dónde lo he echado? A la espalda Hay un montón ahí ¿Se da cuenta? Está hablando de gente De gente que está En la presencia De la palabra de Dios De gente que está Oyendo la palabra de Dios De gente que sí La está recibiendo De gente que sí La recibe De gente que sí Se les entrega a ellos La palabra de Dios Pero la actitud ¿Qué hacen? Le echan a la espalda No lo tienen delante De ellos Ah sí, sí Pasa Ponte atrás ¿No? Por eso dice Entonces ¿Qué tienes que hablar? Dios dice No, 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 no Te quiero ver a ti hablando Y Dios ha decretado eso Cuando yo no puedo moverme En eso No se conforme Porque es un engaño terrible ¿No? Un engaño terrible Yo de repente Yo, yo, yo De verdad soy bien activo En la iglesia Me muevo Voy, no faltan los cultos No Si eso nada más Es aquello Su máxima ambición Hermano Usted está viviendo En una mentira Oh hermano No, no, no Yo tengo que estar ahí Atento para limpiar la iglesia Si eso nada más es Una gran mentira Yo tengo que estar ahí Para hacer la música Si eso es Y usted no está buscando Mover la gente A la palabra de Dios Es una gran mentirosa Es una gran mentira Hermano Yo tengo que estar ahí Para cantar Si eso no más es Una gran mentira Es que tengo que estar ahí Para transmitir O para mover la cámara Si eso no más es Es una gran mentira Todavía Y eso trae consecuencias Luego dirá ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me fue mal aquí? ¿Por qué voy por 50? Me encuentro 20 ¿Por qué voy por 100? Me encuentro 50 ¿Y por qué mi salario Se ha corrotado? ¿No dijo Ajeo? ¿Por qué? Porque la casa de Dios No es casa de Dios Es una ruina Pero cuando la casa de Dios La casa de Dios Entonces las cosas salen bien ¿Acaso no dijo? Si Meditas en mi palabra De día y de noche ¿No? Que nunca se parte de tu boca Serás prosperado En todo lo que emprendas Todas las cosas que emprendemos No tenemos la idea correcta El pensar correcto El plan correcto Ni el compañerismo correcto Ni siquiera podemos hacer negocio Con gente correcta Y le echamos la culpa Este estafador me estafó Me engañó No El engañador es usted Porque cuando usted Está correcto El que agrada a Dios Escapará de la mentira Las demás cosas simplemente son Para mostrar cuán mentirosos somos ¿Cuánto nosotros nada más Tomamos a Dios Hasta cierta área De nuestra vida Y las demás cosas Ellos solo son instrumentos Por los cuales se manifiesta Nuestra real condición Porque cuando nosotros Operamos en la verdad Está escrito Serás prosperado En todo lo que emprendas ¿Acaso no puede leer De Deuteronomio 28? Reléalo Y se lo vuelva a releer Otra vez Que usted entiende Está escrito Y está decretado Yo pongo delante de ti Dos caminos Si caminara Dijo obediente A mi palabra Dios Vendrán estas bendiciones Y te perseguirán Las bendiciones Y te alcanzarán Las bendiciones Si tú vas por otro lado Aunque tú huyes Aunque buscas Hacer las cosas correctas Te alcanzarán las maldiciones Y uno dirá Oye para qué Hice negocio con este Oye para qué Trabajas con este Oye para qué esto No Nada está afuera Todas las cosas de afuera Solamente lo jaló El engaño Que está dentro de mí Si Estamos mirando ¿Por qué hermano? Hay una realidad mejor Para cada creyente Pero queremos decirle Dónde está Y adentro Cuando la mente Recibe eso Y cuando la mente Como dijimos ayer Como que cortocircuitos Aparecen ¿Por qué? Porque no está en su cuadro Eso Porque usted no quiere Operar eso No hay en su sentir Eso No No quiere asimilarlo Pero hay un alma Que está sedienta de eso Hay un alma Que está gimiendo Porque fue creada Para eso Ahí ese es su mundo Ese es su hábitat ¿No? Por eso le digo Debemos valorar Y tener respeto Al esfuerzo De cada creyente Y todo el trabajo Que cada uno hace ¿No? Porque pareciera Pues pareciera Pareciera ¿No? Que como que Hermano Entonces tanto trabajo Que cada hermano hace Para que tome lugar A un culto Como que no vale Siempre y cuando Usted Haga eso Pero con el objetivo ¿No? Principal De que la palabra De Dios Avance De que la palabra De Dios Corra Entonces de esa manera Usted no va a estar Haciendo las cosas Por sentir nada más Usted va a entender Su música Sus cantos Todo va a estar Acondicionado A lo que usted sabe Que se necesita Para que la palabra De Dios corra Para que la palabra De Dios avance ¿No? Para que el interés De la persona Se despierte Ya no va a estar Que siento esto Que siento lo otro Usted va a estar libre De eso ¿No? Pero cuando usted Es arrastrado por esas cosas Es consecuencia nada más De la mentira ¿No? Y la mentira Se alimenta Por el mundo De sensaciones Algo que a usted Le hace sentir bien Pero no examina Cuanto repercute En el agrado A Dios Y en el avance Ve usted Del objetivo correcto De la verdad Entonces dice Tú no, 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 no No quiero que hable Mis palabras Porque tú aborreces La corrección Echas a tu espalda Mis palabras ¿No? Escuche Si ves al ladrón Corrías con él ¿Qué es? No te interesa ¿No? Sacar fuera de escena Las cosas cerradas Cuando ves a alguien Que está mal Igual Te hace como que No ves nada Como que pasa nada No te importa No tienes la carga De ver Que las cosas Se han hecho bien No piensas Que no es tu responsabilidad ¿No? Algunos dicen Si me importa Yo voy Yo voy y le digo Y esto No pues que así no es Usted no tiene que ir Con sus ideas Y con su No, tiene que ir Con la escritura Tiene que ir Con su testimonio Porque con eso Sale fuera demonios Fuera de eso No ¿Ve? Solamente es nutrirlos Es alimentarlos Por eso dice Tú No quiero que hables ¿Por qué? Tu testimonio No es el correcto Tu compañería No es el correcto Hermanos Con razón Dice la Biblia Que si fuera posible Este enemigo Engañaría al escogido Engañaría Para mostrar El mundo del engaño El mundo de la mentira En un nivel tan alto ¿Ah? ¿Se da cuenta? Si fuera posible Engañaría ¿Qué más? Vías a la dura Corrías con él Y con los adúlteros Era tu parte ¿No? Ustedes sin ningún Adúltero natural Hermanos Porque no nos interesa Saber el mundo De ese espíritu En la esfera De la religiosidad Escucha esto Tu boca Metías En mal No, no, no No quiero que hables Porque tú No sabes controlar Tu boca No va a controlar Tu lengua No sabes administrarlo Hablas con lo que se te vengana Lo que te viene a la mente No le pones freno No sabes administrarlo No entiendes el resultado Dices que No te quiero ver Hablando mi palabra Porque tu boca Metes en cualquier cosa mala Y tu lengua Componía engaño ¿No? Piénselo Hablando tantas cositas Ve Bueno ya usted puede examinar Y profundizarse más en esto Para avanzar Escucha esto Tomabas asiento Y hablabas Contra tu hermano Contra el hijo de tu madre Ponías infamia ¿No? ¿Qué era? En vez de estar Buscando mover la palabra de Dios Fulano No me cae bien Y fulano Y fulano Siempre teniendo cositas Contra alguien ¿No? Se viene en su corazón Eso no es cristianismo Es el mundo del engaño Estas cosas hiciste Tú hiciste Pero estas cosas No eran solo secretas Solo la persona lo sabía Estas cosas hiciste Y yo he callado Dice Dios Yo he callado Y como yo callé Pensabas que de cierto Yo sería como tú ¿No? ¿Se da cuenta Ese tipo de unción? No ya Dios me ama Yo entiendo Pequeñas cosas No creo que Dios Le importe tanto Hermanos Por eso dicen No quiero verte Hablando mi palabra Entonces cuando usted Ve a la gente Fuera de trabajar Para la palabra de Dios Es porque Dios Está mirando ese tipo De corazón en la persona La persona no se da cuenta La persona piensa Que está agradando a Dios Pero no lo examina No lo examina Entonces usted Lo va a encontrar Haciendo de todo Porque el diablo No lo va a impedir Porque uno quiere Hacer algo Los puede encontrar Congregándose Los puede encontrar Incluso predicando Desde el púlpito No trabajando Porque la gente Se mueva a la palabra De Dios Que la palabra de Dios Y la gente sean uno Porque fácil Me preparo un sermón Y ya está Por eso la clásica Por eso la clásica es Dos sermones a la semana Pues me puedo preparar Pero Jesús no era eso Era todos los días Porque era una carga De que la gente Ve Entre en la palabra de Dios Por eso usted ve Millones de gente En la religión Sí Pero hermanos ¿Acaso no creemos La advertencia Del mensaje? Que sería como Los días de Noé ¿No dijo Jesús? ¿Eso? ¿Pero por qué? Por causa De que el enemigo Operaría con mentiras En Mateo 24 24 Si fuera posible Engañaría Engañaría El engaño En una esfera fina Por eso nosotros leímos Buena persona Nadivoso No falla en nada Y en todo lo que es Su economía Lo tiene todo bien Como dice la palabra Y todo por el estilo ¿No? Y si es que alguien Por ahí tiene problemas Dice hasta el último centavo Y si todo lo abandona Se queda con usted Como un amigo leal y fiel Está perdido Sin el Espíritu Santo ¿Por qué? El Espíritu Santo Los guiará toda la verdad Entonces Usted no lo hace Porque no está preparado Para ello Cuando usted ve Alguien está haciendo algo Y usted no está preparado Ni se mete Porque sabe que no sabe Por eso hay algo Que no nos metemos A llevar esa carga De mover la gente Hacia la palabra de Dios Entonces buscamos Que nada más alguien lo haga Y yo apoyo ¿Sí? Entonces si parece bonito eso Yo puedo empezar Como alguien que apoya Puedo hacer eso Pero hermanos Debo estar listo Para trabajar Para trabajar No suele ser un oídor Un hacedor No un oídor Un hacedor Porque el que es oídor Y no hacedor Es como el que edificó Su casa sobre la arena ¿Sí? Va a derrumbarse Y va a tener problemas Y sin sabores Y luego va a decir ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? Al final se va a resignar Y le va a echar la culpa a Dios Y va a decir Ah es que la voluntad de Dios Es que Dios permite No es que es el plan de Dios Que yo sufra Es el plan de Dios esto Seamos sinceros Y no mentirosos A veces nada más nos gusta Piénselo Fomentar una atmósfera Fomentar un ánimo Fomentar Ve usted Una actitud A veces De muchas cosas Pero no Todo eso Bajo el patrón absoluto Del avance De la palabra de Dios En cada persona Porque solamente Conoceréis la verdad Y la verdad Libertará de qué De la mentira Y la mentira A libertarnos De la mentira Se nos libertó De enfermedades Nos libertó De depresión De úlceras Nos libertó De todo tipo De maldad Que el ser humano Puede pasar De todo tipo De desgracia Entonces ¿De qué se trata La vida cristiana? De gente hermanos Que tomará esa decisión Gracias por un culto Por un compañerín Por unos cantos Gracias porque yo puedo Hacer esto a esto Pero sé lo principal Lo que debo estar operando Para no estar engañado Ni engañando Es una carga Por hacer que la palabra De Dios corra Y eso lo debo hacer yo ¿Sí? Recuerde eso Si usted no está operando eso Si usted no está operando eso Hermanos Sigue en el mundo del engaño Estamos leyendo esas cosas ¿Ve? Por eso volvemos a A leer El párrafo 56 De preguntas y respuestas Dice Usted puede tomar un hombre Yo no digo Para ir a los sentimientos Dice Es mi iglesia Me siento con libertad De hablar Pero quiero recordarle Eso implica Que un hombre Puede ser bueno Que puede pagar Sus diezmos Que puede ser honesto Que puede ayudar A la viuda Que puede ayudar Al huérfano Que puede ser Un miembro de iglesia Usted no puede encontrar Ninguna tacha En ese hombre Y es un avance tremendo Que llegó hasta ahí Pero no llegó Hasta el punto final ¿No? Cada vez que algo sucede Dice Él mete la mano En su bolsillo Y da lo último centavo Que tiene al pobre Él estará en su lado En lado suyo En toda dificultad Él va a ser su amigo Íntimo Cuando muchos aún Así llamados amigos Le den la espalda Y todo lo demás Pero con todo eso Este hombre estará Fuera del reino de Dios A menos que él haya sido Lleno con el Espíritu Santo Con vida eterna Así es de importante esto Esa es la razón Por la cual estoy tratando De que mi iglesia Lo vea Estoy orando Para que ustedes No piensen Que estoy tratando De actuar Como sé mucho Al respecto Como que sé mucho Al respecto de esto Lo que estoy haciendo Es tratar de decirles A ustedes Que el diablo Es tan engañoso Es tan engañoso Que lo hará usted Actuar como un cristiano Por eso digo Hay gente que está Diciendo que es cristiano Pero otros que si lo son ¿No? Y otros están en el proceso ¿No? Pero dice El diablo buscará Nada más Llevarlo a usted A que actúe como cristiano Pero no que sea cristiano Tenemos que ver En donde En que mundo estamos ¿No? Ser sinceros en ello ¿Ve? Debemos amar la verdad Entender que lo terrible Vamos a pagar la mal Si nosotros operamos En el mundo de la mentira Vamos a tener Consecuencias terribles ¿Ve? Es tan engañoso Dice el diablo Lo hará que usted Actuar como un cristiano Él hará algo Que usted Él hará algo Y personificará a Cristo Tan cerca Como el mismo Elegido lo hace La Biblia dice Que estará tan cerca Como uno del otro Y pudiera ser Buen hombre Usted pudiera tener Todo eso ¿No? ¿Ve? Que tremendo Leamos otra escritura Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Recuerda hermano Estamos hablando De gente pues Que empezó a despertar A la palabra Y empezó a tener Logros en su vida Pero no se detenga Del objetivo principal Oh hay tantas excusas Que uno puede poner Es que no soy ministro No tengo requisito No tengo ¿No? Cada uno pone sus excusas ¿Por qué? ¿No? Porque ha recibido Un concepto mentiroso De la religión Que nada más El que sale a portar Y el que tiene La responsabilidad Que la palabra De Dios corra Es el que tiene Su título Del ministerio Quíndole ¿No? El que le impusieron Manos Eso son mentiras Eso debe ser Cada cristiano Por eso el profeta Dijo usted Si así sea La sirviente En la casa De alguien El Espíritu Santo Actúa lo mismo En cada uno De los que Lo reciben ¿Si? Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Párrafo 93 Párrafo 93 Dice así Vean Esto es el negocio De Lucifer Hoy día ¿Cuál es el negocio De Satanás? ¿No? Y nosotros estamos Siendo los socios De Satanás O de Dios Pues ¿No? Si entendemos ¿Cuál es el negocio De Satanás? El opuesto Es el negocio De Dios ¿Ya? Entonces Este es el negocio De Lucifer Hoy día Dicen Dios no puede Rechazarnos Ahí está el negocio De Satanás ¿Pero Dios ¿Por qué me va a rechazar? ¿Yo qué de malo hago? Mire Confianza ¿No? Ese tipo de pensamiento Ese tipo de lenguaje Pero Pablo pensaba diferente Dios mío dijo No vaya a ser Que yo venga a ser eliminado O sea de esa manera Vivía Es otra actitud ¿No? Por lo tanto Si yo tengo que examinar Tengo que ser minucioso No quiero ser eliminado Y no va a día Porque yo prediqué Y tremendas cosas Que me ha hecho A veces nosotros Hemos hecho pequeñas cosas ¿No? A veces porque limpié La iglesia A veces porque de repente Invité a alguien Y a eso me hace Tener una autoconfianza Pero Pablo hizo tantas cosas Y no se tenía autoconfianza Pero dice El negocio de Satanás Es lograr colocar esto En la persona Autoconfianza Dios no puede rechazarnos Nosotros somos Un pueblo grande ¿Ve? Nosotros nos congregamos De repente No, Dios no nos va a rechazar Ya una vez que me conecto Por la transmisión ¿No? Y bueno Somos un pueblo grande Y mira salen hermanos De Colombia De todos los sitios ¿Qué nos va a rechazar El Señor? Es una actitud segura Que uno entró Al negocio de Satanás ¿Ve? Autoconfianza ¿Sí? ¿Ve? Entonces dice Vean Este es el negocio De Lucifer hoy día Dicen Dios no puede rechazar Nosotros somos Un pueblo muy grande Pues ya somos contados En decenas de miles Tal vez hasta millones ¿Crees que Dios Podría rechazarnos? ¿Crees que Dios Te va a rechazar? ¿Se da cuenta? Por eso dice El negocio de Satanás ¿Cómo nosotros Fomentaríamos el negocio De Satanás? Hermano Usted tiene que creer Y decir que salvo Diga que salvo Diga que salvo Diga que se va en el rap Diga, diga Pero no le dice Las condiciones para eso Por eso hay un negocio De Satanás Es fomentar soberbia Fomentar autoconfianza Fomentar seguridad No basada en la escritura Es un negocio Que el diablo tiene hoy En el mundo del cristianismo En el mundo de la religión ¿Se da cuenta? Por eso dice La gente dice Oh No ¿Crees que podría rechazarlo? Dice no Él dice Claro que sí Él ya lo ha hecho Dice el profeta Cuando usted piensa así Ya lo ha hecho Todo rechazado Está así Por eso dice Dice el salmista No allá en el salmo 50 No dice Él hacía todo eso Dios no me puede rechazar Dice Pensabas que yo sería como tú ¿Se da cuenta? Pensabas que yo sería como tú Y claro Él ya lo ha hecho Cuando ustedes rechazan Su palabra Ya quedan del otro lado Cuando ustedes rechazan Su palabra Ya quedan del otro lado Hermanos Cuando dentro del corazón Del cristiano Nace el mundo Del Espíritu Santo Dentro de él Nace un deseo Una desesperación Un anhelo Una expectativa Que la palabra de Dios Se abra paso Al corazón de los creyentes Eso quieren ver Por eso actúan Por eso se mueven Todo ello Por eso Trabajan ¿Se da cuenta? Por eso actúan Con un objetivo Claro y único Y poderoso Entonces La mentira No va a poder tener éxito Pero ellos nunca sabrán Si está avanzando O no está avanzando Si no la conocen Sabrán si la palabra Se está abriendo paso No Si no conocen la palabra Ellos no sabrán Ve usted si el predicador Está haciendo que avance O solamente está entreteniendo La gente Nosotros tenemos La posibilidad De redención Tenemos la posibilidad De ser sellados Por el Espíritu Santo De vida eterna O de la marca De la bestia Entonces vemos Como Satanás Hizo su gran negocio En la iglesia Cuando ellos rechazan Dice la palabra de Dios Han quedado del otro lado No es que Dios Los rechace a ustedes Ustedes son los que Han rechazado a Dios Y ahí es donde está la cosa Porque ustedes Deben tomar el pan de vida Porque la Biblia dice No solamente vivirá De pan el hombre Ve Y dice el profeta De unas pocas palabras O de una palabra De vez en cuando No Cuando la Biblia dice De toda palabra Que salió de la boca De Dios No solamente de algunas A ver usted Piénselo Yo contento Con saberme algunas Y todavía más o menos O regular No de eso Se trata la vida eterna La vida eterna No se trata De ese miembro de iglesia Piénselo Y arrepiéntete Y bautízate De esa manera Ya no te vas al infierno Hermanos La única manera De estar libre de eso Es el sello de Dios El Espíritu Santo Y para el Espíritu Santo Se requiere una determinación De dejar la holgazanería En trabajar por la palabra de Dios Por el pan Que a vida eterna permanece Por el pan de vida Sea diligente Y nadie puede detenerlo A usted cuando usted lo hace Pero tiene que dejar Los malos hábitos De cuantos años No lo hice Y ahora hacerlo No Usted va a decir fácil Me voy y lo hago Cinco minutos Y va a cansarse Es cuando usted hace Un trabajo que nunca ha hecho Cinco minutos Y ya No Pero usted persiste A la semana Ya es normal Ya puede darle todo el día Ya ¿Ve? Porque es algo Que se ha trabajado Se ha establecido Para que la gente Sea engañada Por eso el profeta dice ¿Ve? Usted debe tomar el pan de vida No solo de una De unas pocas palabras No O de una palabra De vez en cuando No De toda palabra Que sale de la boca de Dios El hombre vivirá ¿Ve? Ese es lo que ¿No? El profeta enfatizó De cómo son las cosas ¿No? Por eso podemos ver De lo que se trata Voy a leer Vuelta a preguntas y respuestas Del año 59 Para animarlo a usted El párrafo 165 Pregúntales y respuestas Del año 59 Párrafo 165 165 Por eso le digo No A ese punto Es donde uno tiene que Llegar En su vida cristiana En sus decisiones Como creyente Aleluya 165 Dice Él dijo Cuando fue a Tomás Si Tomás Dice Después que me viste O me sentiste Y pusiste tus manos En mi costado Entonces creíste Pero cuanto más grande Es la recompensa Para aquellos que nunca Me vieron y creyeron Él es un buen Dios Él le da El deseo de su corazón Por supuesto Solamente cree en Él Eso es Y eso Cuando usted solamente cree en Él Eso es Eso es el golpe de muerte Para Satanás ¿No? ¿Cómo es que Satanás Y todas sus cosas De Él Pueden salir fuera de escena? Cuando usted decide Creerle a la palabra de Dios Pero para ello Tienen que conocerlo Pero somos tan inteligentes En todo Lo que se trata de eso ¿No? Pero Dios rico en misericordia Le permitió a usted Saber leer Pues no Le permitió tener un oído Porque bienaventurado El que lee Bienaventurado El que oye Si no sabe leer Pero debe trabajar Para que sepa Lo que usted está queriendo Para que sepa De qué se trata Cada verdad Porque el mundo de la mentira Vemos una desgracia tan tremenda Y cuando uno se siente bien Y se siente que es cristiano Solamente siendo uno Que apoya nada más Aparentemente ¿No? Está viviendo en un engaño Está viviendo en una mentira Pero dice Él puede darle un golpe mortal A Satanás Cuando toma la palabra de Dios Y se lo cree La palabra de Dios ¿No? Él no está esperando El mundo de sus sensaciones ¿Ve? Por eso solamente Creen en Él Eso es todo Eso es El golpe de muerte Para Satanás Cuando un hombre Toma a Dios En su palabra Hermano Eso matará A Satanás Siempre El golpe más duro Que Satanás puede recibir Es cuando un hombre Toma a Dios Por su palabra ¿No? Es algo poderoso Mi mente no me dice Mi cuerpo nada siente De eso No No siente No siento Pero hermanos Es verdad Es verdad Empecemos a trabajar Con ello La mente no va a reaccionar Positivamente a eso Porque fíjese Lo que acaba de decir Sacará Satanás Completamente fuera de escena Eso significa Satanás Y todo lo que él es Muerte, dolor, enfermedad Todo lo que él es Entonces ¿Cuál es el problema Grande de la persona? Que no está trabajando Por traumar La palabra de Dios Entonces dimensión Y nos pone contentos Haber tomado algo ¿No? Y somos perezosos Somos ociosos Nada más En esa área En ese mundo ¿No? Entonces Va a haber una persona Que puede tener Un terreno grande Y ser un perezoso ¿No? Va a estar mendigando Con semejantes propiedades Ahí ¿Ve? Pero eso no es Porque no se puede Claro Va a echar la culpa Que el invierno Va a echar la culpa Que la economía Que las plagas Bueno Va a echar la culpa A todo ¿No? Pero el otro De repente con menos Bien esforzado Pues ¿No? Entonces cuando nosotros Entendemos esta cosa Debemos entender Dios dame sabiduría Dame sabiduría Para conocer ¿No? El mundo de la verdad Y para yo no estar Presumiendo algo Suponiendo algo Operando en el mundo De la mentira Porque vemos lo terrible Que es Lo desagradable Que es Porque hay una posibilidad Grande para cada ser humano Observe Por eso Las demás cosas Están en escena Son así de simples Por eso Que el profeta Dice aquí Estas cosas Que vamos a leer En el mensaje La base fundamental De la fe La base fundamental De la fe ¿No? ¿Por qué es así hermano? ¿No? ¿Por qué es que Simplemente Cuando el creyente Toma la palabra de Dios Satanás Está fuera de carrera? ¿Por qué? Porque no tiene Satanás jamás Ni un solo poder Contra usted Y cuando usted Toma la verdad Toma la palabra de Dios Ya no hay quien Lo pueda detener Es tan poderoso Porque fue creado Para eso Permítame La base fundamental De la fe Desde el 9 Leamos Para que usted vea Lo que el profeta Refiere a lo que El hombre es Pero nosotros Estamos nada más Aceptando condiciones Adversas y difíciles Por nuestra propia Negligencia Debemos nosotros Bombardarnos Y repetirnos Y confrontarnos A nosotros mismos Debemos usted Mirarse al espejo Y decir su nombre Y decir Deja de ser perezoso No te da vergüenza No trabajar Por el pan de vida Eso va a cambiar todo Porque mire Lo poderoso que es Mensaje La base fundamental De la fe Párrafo 9 Dice esto No importa la condición En la que esté Un hombre O cuan pecador Esté el hombre O apartado Esté de Dios Aún así Es un hijo caído Pero es un hijo Eso es lo tremendo No En cualquier condición Que pueda estar una persona Pero sigue siendo un hijo Caído de Dios Y sigue siendo poderoso Por eso que lo que él dice Lo que él piensa Lo que él habla Se da vuelta Contra él mismo Si él habla una mentira Eso le va a traer Todo tipo de consecuencias Por lo poderoso que es Un ser humano Así usted dice No importa Que esté caído No importa No importa Ahora cuanto más Alguien que ya se llama Cristiano Entonces uno tiene que ser Responsable Si uno opera En el mundo de la mentira Por eso cuando nosotros Empezamos a caminar De esa manera Y puede que todavía No estamos en el mundo De hablar la palabra de Dios No estamos en ese mundo No estamos trabajando Para ello Todavía no lo estamos haciendo Pero cuando usted entiende No está satisfecho Usted tiene claro A donde debe llegar Donde está operando El engaño Cuando uno no se siente No siente esa carga Y cuando uno se siente bien Solamente siendo un oidor Ahí estoy esperando En el engaño Pero es diferente Cuando alguien entiende Estoy en el proceso Y estoy trabajando Para llegar a la realidad Pero cuando uno ya Se sienta tranquilo Y dice Nada malo Estoy bien Estoy bueno Y cualquier cosa Que se traje de lo natural Ahí estoy Pero no tiene una carga Por hacer correr La palabra de Dios Ahí es donde está operando En el engaño Pero cuando alguien entiende Y sabe la verdad Él sabe Todavía no he llegado Y debo trabajar Debo trabajar Como un niño Tal vez Piensa Él debe trabajar Por crecer En conocer la palabra de Dios Porque su objetivo Es que él debe ser Un vaso de honra ¿No? Donde puede hacer correr La palabra del Señor Entonces no importa Ahí se ve El hombre Si es un pecador Si es apartado de Dios Pero es un hijo caído Un hijo de Dios Ahora Dios es un creador Y él pagó el precio Por él también Cuando Cristo pagó el precio Pagó el precio Por cada persona Por eso dice De tal manera Amor Dios al mundo Que dio su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el crey No se pierda Va a ser la vida eterna Lo cual es el Espíritu Santo El precio lo pagó Por el mundo entero Entonces la gente Se beneficia De que Jesús murió en la cruz Porque ahora ellos Tienen acceso ¿No? A poder Tener esa posibilidad De vida eterna Entonces Dios es un creador Y él pagó el precio Por él Puede que nunca Esa persona Se reconcille Y lo acepte Pero eso no le hará Ningún bien A la persona ¿No? Pero aún así Sigue siendo Un hijo de Dios Caído Pero sigue siendo Un hijo de Dios Sigue siendo Poderoso El ser humano ¿No? Piénselo Y va a pagar Las consecuencias De ello Porque lo terrible Es ¿No? Como nosotros Señor yo no hice nada Yo no hice nada Cuando usted hermano Operó la mentira No operó la verdad No solo trajo cosas Contra usted Lo trajo contra su familia Lo trajo contra su sociedad Contra todo aquello Que usted frecuenta Cuando camina En el mundo de la mentira Siendo tan poderoso Como es Arrastra mucha desgracia No solo para usted Para todo su alrededor Y usted dice No hice nada malo Porque usted no lo hizo Físicamente Pero cuando cabalga Arrastrando la mentira En su vida Trae todas las consecuencias ¿Sí? Y mucha gente Tal vez viene Viene amable con usted Ayudarlo a usted ¿No? Y es terrible Y le va mal a la gente Por ayudar a uno Ve usted que estaba Haciendo las cosas erradas Por eso cuando alguien Viene y le ayuda a usted Más vale que acelere Para que se ayuda La persona no le vaya mal Por ayudarme a mí Porque es terrible Nosotros Colaborar con lo errado ¿Sí? Pero cuando no entendemos Estas leyes Caminamos ignorantes A esto Y pensamos No pasa nada Y Dios no me va a juzgar Obviamente que sí Vamos a responder Porque dijo Dios juzgará los secretos De los corazones De los hombres Y dijo Pablo Lo hará conforme A mi evangelio ¿Sí? Entonces debemos Entender estas cosas Por eso el hombre Es tan poderoso ¿No? Y nos habla del diablo Y nos damos cuenta Que el diablo Tomamos la palabra Dios Diablo fuera Así de simple ¿Por qué? Él es tan poderoso Es como que usted Vea un pollito ¿No? ¿Ve? Un pollito Que está que lo molesta Al puma ahí Y le lanza ahí Y lo pica Y no lo deja en paz Y todo por el estilo ¿Ve? Es porque el puma No reacciona Y usa toda su capacidad Que tiene Nada más Un solo movimiento ¿Ve? Ya está Así es el ser humano El diablo El diablo hace todo Lo que quiere Con el ser humano Lo enferma Lo hace Eirarse Enojarse No puede Ni siquiera Controlar bien Su matrimonio Su familia Su hogar Y no puede Controlar su resentimiento Su enojo ¿Ve? Y deja llevarse A una condición Híbrida y tibia ¿No? ¿Ve? Usted encuentra Ese tipo de gente Tan delicaditas Que son ¿Se da cuenta Cuando la gente Entra pervertida? Ve al hombre Cuando entra en perversión Y trata de ser como mujer Es más delicado Que una mujer Es más delicadito Así es un creyente Cuando entra A ver usted Al mundo De ser un híbrido Se vuelve delicadito Ni lo toques Ni lo toques Ni le digas nada ¿No? Merece una paliza Pero él piensa Que merece pues Una corona ¿No? Así está Saúl Sabe que merece La desgracia Merece el juicio ¿No? Pero ahí está Quiero honra Sinvergüenza Es un sinvergüenza ¿Se cuenta? Pero eso nos hace La unción Del enemigo El diablo Igual Quiere Piénselo Es un diablo Y quiere todavía El reino Quiere la tierra Quiere todo Quiere dominar Sobre los hijos De Dios Siendo un diablo Su sinvergüenza Pero se aprovecha De la ignorancia Del pueblo de Dios Pero cuando el creyente Despierta Dice Satanás recibe Su golpe mortal Lo deja fuera Satanás Completamente Fuera de carrera Si la gente Toma la palabra De Dios ¿Por qué? Porque entra al mundo De la verdad Al mundo Donde el Espíritu Santo Recién va a guiarlo Porque el Espíritu Santo No tiene otro tipo De cosa A donde guiarnos Aparte de la palabra De Dios Entonces ahí Satanás queda Fuera de carrera ¿Por qué? Por lo poderoso Que es el ser humano Porque el ser humano No es cualquier cosa ¿Ah? Por eso dice Ve En cualquier condición Pero sigue siendo Un hijo de Dios Párrafo 10 ¿Para qué puso Dios Al hombre aquí? Podríamos pasar Mucho tiempo En esto Pero no lo haremos Esta noche Solo le daremos Una vista superficial Y oraremos Por los enfermos Porque tal vez Otros ministros Ya han hablado Cuando Dios hizo Al hombre En el principio Lo hizo superior Escuche Cuando Dios hizo Al hombre En el principio Lo hizo superior A todo lo que había En la tierra Por eso Por eso hermano Ah pero que El diablo Fuera de carrera De un solo golpe Nada más ¿Puedes sacarlo? Si Por lo poderoso Que eres Solo que no lo sabe Dejas que Te resignas A la mentira Viene el diablo Y te dice Tú eres esto Tú eres esto No Sobre todo el mundo latino Mucho complejo ¿Ve? Y uno se lo cree Pero vamos a creer La palabra de Dios Es tan poderoso El ser humano Y fue creado Superior a todo No hay nada Superior a él Excepto Dios Pero esa superioridad Viene a escena Y a manifestación Cuando uno decide Operar el mundo De la verdad Y para ello Tiene que saberlo Tiene que conocerlo ¿Cuál es el precio? Nada más Trabajar por la sabiduría De la palabra de Dios Depende de usted ¿No? Porque yo no va a sellar Alguien que no quiera Ser perfecto En el entendimiento ¿Sí? Porque no dice Que todo Parece el ministerio Quíntuple Para trabajar Para que cada creyente Sea perfeccionado A la estatura Y al nivel de Cristo En el ministerio Todos El creyente En la obra Del ministerio No es solamente Para envolvernos En una esfera De iglesia Dice cuando Dios Hizo al hombre En el principio Lo hizo superior A todo lo que había En la tierra Le dio autoridad Sobre todo Que tremendo Para que lo Controlara Él controlaba Él controlaba La vida animal La vida de las aves La vida de los peces La vida del mar La vida de los vientos Él controlaba La vida botánica Él gobernaba Todo Puede empezar Puede empezar Si usted fue controlado Para gobernar todo Empiece Empiece a administrar Mejor su huerto Empiece a administrar Mejor su casa Empiece a administrar Mejor su pensamiento Usted fue creado Para controlar Esa es su naturaleza Usted ha sido creado Para ser rey Empiece un reino De justicia Somos buenos Para criticar A los presidentes Naturales Somos buenos Para criticar A los alcaldes Que no hacen Buen gobierno Pero empiece A ser un buen Gobierno En su propia vida Una buena administración En su propio ser Aleluya Fue creado Para eso Vemos estas cosas ¿No? Que la palabra De Dios Contiene ¿No? Y muestra La realidad En la que nosotros Debemos operar La palabra de Dios Nos da El veredicto De ello ¿No? Entonces por eso Por eso nos damos cuenta De que se trata esto Se trata de amar El mundo de la verdad Y eso es Que usted debe conocerlo Estamos mostrando mentiras Mentiras Que no nos damos cuenta Y no nos parecen Como por ejemplo Ser una buena personidad Y cuando usted dice Uy hermano Que buen cristiano es ese No La única manera De que alguien sea Realmente buen cristiano Es que usted lo vea Que él tiene la carga De que la palabra de Dios Y la gente Puedan Ser una unidad Y él trabaja Por eso Él trabaja Por eso Cada don que tiene Lo volca hacia eso Si es músico Trabajará ¿Ve usted? Nada más Para solamente Ya dice una música Y se acabó No Ni a mí en termina El culto Él estará fuera Él estará buscando Cada hermano Para aprovechar A que el creyente Se vaya más bien Se vaya bien abarrotado Del material De la palabra de Dios Para que vaya a trabajar En su vida Si es cantante igual Pero si está bajo El plan de Satanás Él está solamente Siendo dadivoso Buena persona Una persona pía Honorable Pero sin esa carga Un engaño tremendo Un engaño Que no parece engaño Entonces toda la gente Está engañada Soy cristiano Cuando uno está En el proceso De ser cristiano ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces es importante Esas cosas ¿Ve? ¿Qué le parece? Ahora es tremendo Porque piénselo Nos gusta Y cuántos dispuestos Estamos a trabajar Por ello Cuánto nosotros Queremos ser gente Que entra al mundo Del Espíritu Santo Estamos mostrando Lo que es entrar Al mundo del Espíritu Santo Aquí, ahora En este tiempo Ese es el Espíritu Santo Ya en acción En esa persona ¿No? Pero no va a llevarlo Dios Contra su voluntad Contra su deseo Cuando usted escuche Otra cosa Y el Espíritu Santo Está atento A ver cómo usted Actúa en su corazón Hacia ese enfoque Cómo usted responde Si lo ve que usted Cuando uno dice A los niños Ven para leer Y uno ve su cara Y cuando dice A ver lee Y usted no se da cuenta El desánimo Con el que lee El menosprecio Con el que lee Y todo Porque no están haciendo Las cosas con gusto ¿No? Nosotros podemos ver Decir tantas cosas Pero ¿Qué es? El Espíritu Santo Simplemente se retira Él no obliga Él se retira Y cuando se retira ¿Qué es lo que pasa? Nuestro pensamiento Es pervertido Y pensamos Que Dios simplemente No me puede rechazar Porque yo Yo digo que me voy En el rapto Yo digo Y el yo Y el yo Y el yo Empieza a activarse De una manera Terrible Entonces Párrafo 11 Decía ¿No? El hombre fue El hombre Era un Dios Secundario Sobre la tierra Con el poder De controlar Todos los elementos Que tremenda declaración ¿No? No solamente leamos Porque no estamos Leendo una historia No estamos leendo Un libro cualquiera Estamos leendo un veredicto De nuestra realidad Ahora si nos atrevemos A creerlo Entonces tiene que haber Una razón Una forma Como acceder a ello Para controlarlo todo Entonces Entonces ¿Cómo yo voy a estar Hermano No tengo problema Tengo quejándome No Cada cosa que viene Contra mí Tengo que rápidamente Reaccionar diferente Cualquier problema Que viene Automáticamente Si yo creo La palabra Muy bien Vino este problema Significa Que si yo lo dejo entrar Es porque Él quiere que yo lo solucione Muy bien A ver ¿Cómo controlo esta situación? A ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Cómo salir de esta situación? ¿Cómo superar esta situación? ¿Cómo volar más alto Que esta situación agrada? Si es en la familia Si es en el hogar Si es con los hijos Si es en el trabajo En el negocio En lo que sea ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo emprender esto? Pero no Rápidamente Uno se resigna Tengo problemas ¿No? Y buscando que alguien Lo solucione ¿No? Si tengo problemas En mi hogar ¿Y por qué no lo solucionas? ¿Ah? Hoy tengo problemas Con mi esposa ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo solucionaste? ¿Qué pasa? Que el mecánico Venga a usted hoy ¿Sabes qué? Ahí ya tengo un carro Me han venido a dejar Un carro malogrado Dicen que lo arregle Que venga a consultarlo A usted que no sabe Nada de mecánica Usted le diría ¿Tienes un carro malogrado? Ya pues Solucionalo Y te vas a ganar Tú Sí, pero no sé Si yo podré Entonces si acaso Si no puedes ¿Para qué ha puesto Tu taller de mecánica ahí? ¿Ah? Si no puedes ¿Para qué has puesto? Entonces cuando nos llamamos Cristianos Y si no puedes Solucionarlo un problema ¿Para qué has puesto Tu título de cristiano? Porque un cristiano Ve usted Oh hermano Ya no hay Él vuelve al principio Él vuelve a creer La palabra de Dios Que le declara Que él tiene el control De todo Solamente Como Salomón Hay que suplicar Dame Señor La sabiduría Dame el entendimiento Para saber Cómo cambiar mi realidad Cómo cambiar Esta situación adversa Nunca mirar El problema más grande De que usted Usted Puede solucionar Cualquier cosa Solamente prepárese Para ser Uno Que saca fuera de escena Cualquier cosa errada Uno Que acaba con los problemas De cualquier situación errada Si De eso se trata De eso se trata Pero vivimos en un mundo Donde cada problema Lo dejamos que se eleve Más alto que nosotros Y somos los súbitos De los problemas Cuando debiéramos ser Los señores De cada problema Señorear Sobre todo La situación adversa Oye Tengo un carácter Malo yo Pues vamos a solucionar Eso Tiene que haber una manera Oye Tengo preocupación Vamos a ver Cómo salimos de eso Soy desesperado Vamos a ver Cómo salimos de eso Yo soy un poco Melancólico Y lo que no ayuda Vamos a ver Cómo salimos de eso Soy un resentido Vamos a ver Cómo salimos de eso Si Yo no tengo influencia No tengo testimonio Vamos a ver Cómo salimos de eso Hermano estoy enfermo Vamos a ver Cómo salimos de eso Usted entienda Si hay una manera De salir Tal vez no será fácil Pero hay una manera De salir Y quiero salir Quiero trabajar Para salir Parece firme en eso Decidido en eso Ese es el creyente Para eso fueron traídos De Babilonia Para arreglar Las ciudades arruinadas Babilonia hizo todo Pedazos y todo El diablo puede haber Hecho de su vida Un desastre Una ruina Pero Dios viene Y le entrega Con su palabra Y le vuelve A la palabra de Dios Para hacerlo a usted Un restaurador De todo porotillo De todo desastre Pero cuánto está Cuánto le gusta Trabajar por arreglar Su vida A un nivel más alto Lo quiere hacer ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere trabajar por ello? ¿O solamente quiere saberlo Y echarlo a la espalda A la palabra? Irse ¿Será? Ser un ayudador Olvida y eso Diga Señor enséñame a trabajar Para hacer de mi vida Una realidad mejor No algún día Ahora 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 estoy sediento De realidad Ahora quiero una realidad A ver Vamos a ver Si es cierto O no es cierto Dice la palabra Que fui creado para todo Veamos si es cierto O no es cierto No quiero quedarme con duda Vamos a seguir la receta A ver Si funciona o no funciona ¿Si? Gente osada Gente que se va a ir en el rapto Son gente osada Que rápido Ellos no solamente quieren mirar Y nada más ser un observador Quieren mirar Que hay que hacer Y se van y lo hacen Van a trabajar Con la palabra de Dios Y luego empiezan a ver El resultado Él fue Él ha sido creado Con el poder De controlar Todos los elementos Así fue Adán A él le fueron dados Estos grandes poderes Él falló en el poder Que le fue dado Para sí mismo Adán podía hablarle A los vientos Se detenían Los árboles Los animales Le obedecían Le hablaba a las aguas A lo que fuera Todo lo obedecía Así fue originalmente Ve El hombre Dios le dio poder Sobre todo lo que había En la tierra Pero por la caída Después de perder Su relación Y amistad Con el padre Cuando perdió Cómo se bloqueó Todo ese poder Cuando perdió Márquelo eso Su relación Y amistad Con el padre Eso Lo desconectó Cuando despertó Ya estaba en otra realidad Ya estaba en otra condición Ve Cuando perdió Su relación Y amistad Con el padre Pierde ese poder Y se vuelve La persona Inconsciente De ese hecho ¿Yo? ¿Poderoso? ¿Puedo controlar Todo yo? Hermanos ¿Por qué cree Que vienen las crisis? Porque se siembra A través de la televisión Los grandes países Capitalistas Siembran Ve usted Un programa Para hacer una cultura Siembran programas A través de la televisión Para que muestren Las noticias Están programadas Para mostrarlo Al televidente Al que lee diarios Las desgracias Que pasan Solo las desgracias Todas las cosas Más horribles Si alguien Se robó algo Si alguien Se accidentó Si alguien Asaltó Si alguien Secuestró Todo eso Para que la persona Entienda Mi país En un caos Y lo hable Para que la persona Dice Uy todo está mal Todo es horrible Uy todo es peligro Y lo hablan Y lo hablan Entonces sucede Porque el ser humano Es poderoso En lo que habla En lo que dice Pero cuando usted Se para y dice Por la palabra de Dios Mi vida puede ser diferente Puedo yo estar Viviendo Otro mundo Más Más grande En mi ánimo En mi gozo En mi fidelidad En mi testimonio Como creyente Puede ser diferente Cuando lees la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Y yo lo creo Que si puede ser diferente Solo enséñame A trabajar con ello Traerán a ese Nueva realidad Pero cuando perdieron Su relación y amistad Con el Padre Eso es con la palabra De Dios La persona se vuelve Inconsciente De lo poderoso que es Y luego está Está ahí Piénselo Como el águila Una super ave águila Que venga Y un pollito Que recién salió Del cascarón Esta que le pica Los ojos Y venga Y empieza a llegar A usted Y le diga ¿Qué pasa águila? Empieza a llorar Ese pollito de ahí Hasta que me pega ¿Usted qué diría? Una super águila poderosa Ese pollito Hasta que me pega Por favor ayúdame Que desgracia mi vida Yo no soporto Porque Dios me castiga así ¿No? Él le daría su golpe Y le diría Despierta Déjate de quejarte ¿Sí? Entonces ¿Qué hago? ¿Mato al pollo? No No Nada más Elévate 10 metros A ver si te alcanza el pollo Lo mismo Usted eléva hacia otro nivel Entonces viene Uy yo no soporto Y si el hogar Viene y llego Ya me está tratando Ya me está llamando la atención Ya me está diciendo Por esto yo no soporto Elévate a otro nivel Más alto De la ira Del enojo De prestar atención A las cosas cerradas No responde de la misma manera ¿No dice la Biblia? Responde de una respuesta blanda Pues acabo con todo poder De ira De enojo De soberbia Pero si le respondes Igualito Pues hermano ¿Ve? A tu migrita más fuerte A ver quién va a ganar ¿No? Entonces hay que saber Elevarse a un nivel Donde las cosas Pueden mejorar Para cada uno de nosotros Y eso se requiere Trabajo Eso no va a ser magia Eso se requiere trabajo Y eso empieza uno Cuando toma la decisión Los primeros días Va a ser difícil Porque como nadie Nos presiona Nadie nos supervisa Porque en el colegio Hacemos el trabajo Porque sabes Me va a revisar el profesor Pero aquí dice No hermanos Aquí hay uno más Que profesor El Espíritu Santo El super maestro eterno Él va a revisar Como usted va trabajando Claro dice No le dirá nada Porque yo callé Y como callé Pensabas Que yo sería como tú Es el mundo Del Espíritu Santo Entonces Uno cuando entiende Esas cosas ¿Ve? Como Esdras Cuando Esdras Empezó a hablar ¿No? Leamos un poquito eso Ahí en el libro De Esdras ¿Ve? ¿Ve? Esdras capítulo 8 Cuando Esdras Pues empezó A hablarle al rey ¿No? Que Dios poderoso Tenemos Que gran realidad Y luego dice El versículo 21 Ya cuando se están yendo ¿No? Dice Yo publiqué Hay uno allí Junto al río A Java Para afligirnos Delante de nuestro Dios Y para solicitar De él De Dios Camino derecho Para nosotros Y para nuestros niños Y para todos nuestros bienes Porque tuve vergüenza De pedir al rey Tropa Y gente de a caballo Que nos defendiese Del enemigo En el camino ¿Y por qué tuve vergüenza? Porque habíamos hablado Al rey diciendo La mano de nuestro Dios Es para bien Sobre todo Lo que le buscan Mas su poder Y su furor Es contra todos Los que le abandonan Y ahora vamos Con oro Vamos con eso Y los asaltantes En el desierto ¿No? Y el rey Tal vez le dijo Oye Esdras ¿No quieres soldado? No rey Tenemos a Dios Suficiente Y dice Para todo este peligro Me dio vergüenza Pedirle al rey Porque había hablado De tanto Dios poderoso Igual Cuando usted empieza A creerle a la palabra De Dios Y hablar de eso Le va a dar vergüenza Quejarse ya Le va a dar vergüenza Ser un resentido Porque usted ya va a hablar Y va a entender Que la palabra Dios declaró Su veredicto Sobre esas cosas Le va a dar vergüenza Ser un egoísta Ser un ocioso Un perezoso Ser uno Ve usted que está Quejándose De su hogar De su familia O un predicador Quejarse de su iglesia Usted le va a dar vergüenza Las cosas que la palabra De Dios Condena ¿Por qué? Oye Que Dios me ha dado Poder sobre todo Y estar quejándome Que vergüenza Si el águila Si el águila se da cuenta De lo que es Y lo que es el pollito Comparado con ella Le va a dar vergüenza Venir a quejarse Del pollito El águila ¿No? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces así es El mundo de la vida cristiana El mundo de la verdad Por donde debemos caminar Vamos a parar ahí Me doy cuenta Que la hora Se avanzó bastante ¿No? Pero estamos mirando ¿Ve? El mundo del Espíritu Santo El mundo de la verdad El mundo de la mentira Como tiene niveles ¿No? Y cuán capaz es el hombre Cuán poderoso es Por eso que Dios Está mostrando Estas cosas En relación En lo que Dios sabe Que el hombre haría Yo no estoy diciendo Que la palomita haría eso Que el corderito Por ahí ¿No? Ellos tipificaron ¿Ve? La realidad De lo que El creyente es ¿No? Entonces Dios ha dado Al creyente Una posibilidad De una realidad gloriosa Bueno vamos a parar ahí Llévese estas escrituras Y trabajemos por ello Recuerde eso Péngalo Que sea ahí en su puerta No ser un oidador Olvidadizo No señor Sino uno que trabaja Con la palabra de Dios ¿Ve? Yo lo bendigo a cada uno De nuestros hermanos En los diferentes lugares Vamos a orar Y finalizar Vamos a Hemos Hemos Retrasado un poco el tiempo Amado señor Jesucristo Gracias Por este día Que nos has permitido tener De poder señor Estar con nuestros hermanos Fijando nuestro Nuestro interés En las verdades De tu palabra señor Que nuestros ojos Pues sean tan iluminados Que nuestro ser Sea tan iluminado Por esa luz De tu palabra De la cual señor No vuelva a vaciar Tu palabra Trabaje en cada uno De tus hijos De tus hijas Con un entendimiento Claro del objetivo Por el cual nosotros Debemos luchar Para no solamente Quedarnos en parte Del camino Que no nos engañemos Señor Con una propuesta De solamente tener Logros parciales Pero que tengamos Claro la meta final El objetivo final Para no detenernos Y no ponernos Contentos Y bien confortados Señor En una parte No más de la realidad Que entendamos El engaño Señor Nos persigue Hasta el final Pero cuando nosotros Tomamos señor La guianza Y el dirazgo Del Espíritu Santo Pues seremos movidos A toda la verdad Y eso es lo que Anhelamos señor En el nombre De Jesucristo Que encomendamos Cada uno de tus hijos A ti Tu palabra sea Una ayuda Para la fe De cada uno señor En el nombre De Jesucristo De verdad señor Gracias por todo Lo que nos has permitido Tener En este día Ver en tu palabra Y también La fortaleza Para cada uno De tus hijos Y cada hermano señor Pueda ser vencido De gran manera Los hermanos Que están en la transmisión Pues ayúdalos Señor En los restos del día Y también En sus viajes Algunos que han viajado A ciertos lugares Pues tu gracia Y tu cuidado Y tu amor Vaya con ellos Pero sus corazones Que sigan encendidos Con esa luz De tu palabra En la cual El entendimiento De las verdades señor Que nos llevan A la realidad De eternidad Cada día sean señor Más claros Más nítidos Para cada creyente En el nombre de Jesús Gracias por todo señor Amén Dios lo bendiga hermanos A todos